Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Canal 28? Bienvenidos a esta información del mediodía. Gracias por estar con nosotros, bastantes temas de qué platicar con usted y con su familia. Lo invitamos a que en este preciso momento nos envíe cada uno de los mensajes. Estaremos leyéndole y dándole lectura a cada uno de estos aquí en WhatsApp y en mensaje de texto para que usted nos comparta y podamos interactuar completamente en vivo. Caterin, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. También a todas las personas que ya se están sumando a esta transmisión totalmente en vivo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Lo invitamos a que se quede con nosotros y se mantenga informado con ABC Noticias Primera Edición. Usted sabe que este primer segmento siempre está dedicado a todos los reporteros ciudadanos que se comunican con nosotros y nos envían sus mensajes desde diversos puntos del Estado. El primero de ellos nos hacen llegar y nos envían un audio en relación al trato que tiene que ver con las mascotas, algunas situaciones que han notado los reporteros ciudadanos. Nos vamos a escuchar. Han querido mandarle video de aquí porque nos tiran mucho cochinero, animales muertos, vivos, todos engarrapatados, flanquitos. Y nosotros aquí los recogemos, les damos de comer, los bañamos y cuando ya están bien, pues también los regalamos. Porque tengo un patio muy chiquito y no los puedo tener mucho conmigo. Pero sabe que no le mando un video porque aquí enfrente de mi casa hay un picadero. Entonces es muy malo el señor de enfrente y vaya a creer que lo ando grabando a él y pues le tengo miedo. Por eso nos mando un video de aquí, su amiga ciudadana. Muy buen día, que pase buen día. Entonces desde Ciudad de Licia, según lo que nos están platicando, por un lado, pues la situación que nos comenta ahí, que pues ahí enfrente de su casa, un lugar donde pues se cometen ahí ciertas acciones irregulares. O bueno, también el trato que nos comenta, según usted, en relación a la actitud que tiene esta persona o las personas que se ubican en este lugar, pues policía municipal es la que debe de estar vigilando, previniendo cualquier situación y en el sentido de las mascotas, pues hay una ley estatal que pues tiene que hacerse cumplir y valer por parte de los policías municipales, donde pues bueno, ellos son los encargados o facultados para observar que no haya ningún trato que pueda perjudicar al animal. Entonces pues nos comenta que pues tiene miedo, ¿verdad? Y esto, pues puede hacer el llamado al 089 y que ellos lo canalicen en la dirección de Delicias directamente, ¿verdad? Para que bueno, pudieran acudir a este lugar y revisar ahí pues los posibles focos de infección, ¿verdad? Con estas mascotas. Sí, como tú lo refieres, pues existe una ley de bienestar animal. Si usted logra identificar a la persona que pues está dejando continuamente a mascotas, pues ya sea en malas condiciones o ya el cadáver de la mascota, como usted nos refiere, o puede tomar las placas de algún vehículo, si es que pues llegan a este punto en algún vehículo, va a ser muy bueno para que usted pueda realizar su denuncia directamente en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de su municipio para que sea pues a través de esta dependencia en la que usted la puedan apoyar. Igual y si nota que es muy continua esta situación, diríjase directamente a esta Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y en Delicias para que pueda pues poner una denuncia y vean las posibilidades para atender este problema. También comentarle que ya tenemos el enlace también con pues los demás municipios del Estado, Delicias, Miocchi, Camargo, Ciudad Juárez, entre otros, que usted nos platique y nos comente, pues también los que nos faltan pues también ir aglutinando, ¿verdad? Y si usted nos platica de problemáticas que existen en su municipio, pues coméntenos y desde luego buscamos ahí alguna posible información y el enlace para hacerle llegar todos los detalles. En este sentido, en este pues audio que nos enviaron, no nos comparten la dirección, si usted gusta podemos colaborar y pasar a comunicación el mensaje ahí en Delicias, dirección exacta, ¿verdad?, de dónde se encuentra este picadero como usted hace referencia y desde luego pues la problemática de las mascotas. Sí, sobre todo recuerde pues en este caso particular y en otros más que nos hace llegar, es muy innecesaria la dirección para que la autoridad pues pueda llegar a un punto determinado. Si tiene la dirección, háganosla llegar, comuníquese nuevamente al 614-151-2828. Sí, para que Delicias también nos compartan todas las problemáticas y situaciones que suceden, tenemos ahí enlace con Delicias para que usted nos platique. Envían este video y nos dicen, es en la colonia San Rafael, en calle Tamborel, entre Donato Guerra y calle 25, pues sigue la fuga de agua. Nos están informando, vamos a ver el video. Cuando hacemos los reportes, pero fíjese que de eso que le han mandado, de la fuga de aquí a la calle Tamborel, entre 25 y Donato Guerra, sigue igual. No la han atendido la fuga, es una fuga tremenda, todo el día y toda la noche. Y no se ha atendido. Ahí están las imágenes que le he mandado y no lo atienden. De todas maneras, pues ahí seguimos pendientes de reportarles cualquier cosa que veamos. Gracias. Bueno, pues nos envían este mensaje, nos reitera que ya hizo la denuncia, ya inclusive nos había pasado a nosotros este mensaje y nos refiere, pues aquí sigue sin atenderse esta fuga desde la calle Tamborel. Entonces, pues créanme, los mensajes llegan a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Entonces, siempre estamos a la espera de que nos den alguna respuesta, si se está trabajando o si ya se canalizó la denuncia. En muchas de las ocasiones le hemos podido dar esta información, pero pues bueno, estaremos pendientes de ver qué sucede, sobre todo por la cuestión del desperdicio de líquido, independientemente de que no sea líquido 100% potable, pues bueno, a final de cuentas se trata de cuidar el medio ambiente, se trata de cuidar la poca agua que tenemos. Y si este máximo organismo que se encarga del agua en Chihuahua no lo hace, pues bueno, imagínate la indignación de todos los ciudadanos. También le hacemos un llamado a usted y a su familia, que pues si le llega el agua de manera eficiente, pues trate de cuidarla muy bien a la hora de pues darse el baño, lavarse los dientes, lavar los trastes, lavarse las manos ahí. O bueno, muchas veces se desperdicia bastante agua en estas actividades, que son pues cosas pequeñas, ¿verdad?, pero que pueden hacerse grandes ahora que a mucha gente le falta el agua. Si usted pues realmente cuenta con un servicio de agua bien, pues hay que tratar de valorarlo y conservarlo y cuidarlo bien. Entonces, pues el mensaje es en ese sentido. Y desde luego este mensaje, este video de la colonia San Rafael, calle Tamborel, lo hemos reenviado nuevamente el día de hoy para ver si pudieran colaborar y que pudieran encontrar pues de dónde está saliendo esta fuga de agua. Entonces, nosotros ya canalizamos el mensaje nuevamente. Sí, pues esperando únicamente le digo a que la Junta Municipal de Huizanemiento lo atienda realmente, pues bueno, nos refieren los vecinos que sí lo denunciaron en el 073 y pues si ya no atienden las denuncias del 073, nosotros ya lo hemos reenviado en varias ocasiones, pues bueno, grave ahí la omisión que pudieran estar teniendo porque no es una pequeña fuga, a lo mejor y ya no atiende a una cuestión particular, sino que realmente pues sí es un trabajo que debe atender la Junta de Aguas y como tú lo refieres, hay muchas colonias que pues realmente no tienen el servicio de agua y luego pues toparnos con situaciones como estas en nuestra ciudad donde pues ves que emana el agua de las calles, entonces pues sí genera un poco de indignación. Ok, por cierto, en relación al líquido vital, la Junta Central de Aguas y Enemiento pues nos ha reiterado el apoyo, ellos pueden canalizar los mensajes a cada municipio, entonces de donde nos esté observando, pues háganos llegar los mensajes desde Ciudad Juárez también que es principalmente donde también se pudieran tener estas situaciones, obtengo delicias, parral, para que pues nos comente qué es lo que está pasando en cada uno de los municipios, la Junta Central de Aguas y Enemiento pues nos ha reiterado el apoyo, ellos pues tienen también los enlaces y ahí nos pueden apoyar con eso para que se animen a enviarnos pues los mensajes qué es lo que está pasando con el agua en cada uno de sus municipios. Desde el norte de la capital nos envían este video donde se observa un vehículo que está obstruyendo el paso, pues se encuentra estacionado en doble fila, nos refieren que fue ahí en el seguro nombre de Dios y también nos comenta que pues bueno, la identificaron como una doctora de este centro médico ahí al norte de la ciudad, donde pues bueno, se estaciona en este lugar, prende las intermitentes, lo mismo que hemos venido platicando, pues bueno, las intermitentes no tienen esta función particularmente, ¿verdad? No cuando se trata de situaciones como estas, en las que pues digo, haces mal uso de la vía pública, prendes las intermitentes, luego te vas un largo tiempo, infórmenos esta situación, cuánto tiempo más o menos duró esta persona, si puede usted identificarlo, igual y si nos refiere que fue pues un médico de esta clínica, pudiéramos pues platicar ahí con la delegación para ver pues qué ocurre con esta situación, Sí, oiga y por cierto, mire, pues si pudiera darse la situación. Porque ellos tienen su estacionamiento. Ajá, exactamente, quiero creer que pues no nos indica si pasa seguido, si es a diario, ¿verdad? Entonces pues hizo la observación, la protección ciudadana, ¿pudiera ser que pues fue en alguna situación de emergencia, ¿no? Que llegó y pues tuvo que estacionarse. Sí, se encuentra en el área de emergencias, si pudiera a lo mejor tratarse. Lo que ahí pudieras decir tú, bueno, del otro lado se encuentra el estacionamiento del personal médico y administrativo, pues qué necesidad, realmente esta calle no es muy amplia, no es como que pues bueno, haya mucho espacio para que pasen los vehículos, por ahí pudiera venir la molestia, pero igual y pues bueno, todos somos propensos a este tipo de situaciones, igual y siempre pues tener la precaución de no ir a afectar a terceros. Sí, pues platíquenos también si lo observó nada más ese día, ¿verdad? Si usted va seguido allá a la clínica, pues si no sucede periódicamente, pues seguramente se trató de alguna situación emergente, entonces pues realmente pues no le damos mucho problema, pero claro que si usted lo identifica pues regularmente, pues hay que llamar al 911 y también pues platíquenos para, pues canalizar el mensaje, porque pues pudiera caer también algunas actitudes de, bueno, soy la doctora, ¿verdad? y voy y me estaciono ahí donde quiero, pero bueno, según la información y lo que nos comentan, pues no, no se ve ahí que sea muy malo, ¿verdad? Porque pues una emergencia, ¿verdad? que pudiera hacer, pero qué bueno que nos platique lo que está pasando, siga, sí siga, pues muy observativo, ¿verdad? de lo que sucede con nuestros funcionarios. Nos envían el siguiente video y nos platican lo, lo, lo siguiente, para reportar escombros y basura producto de una plaza comercial en construcción, esto es en la avenida Guillermo Prieto Luján y calle Olivos, calle Olivos Silvestre nos indican, es la colonia Los Olivos al norte de la ciudad, esta basura origina que con los aires se vaya a los patios de viviendas que están a espaldas de la obra y se generen infecciones y propaguen pues plagas de insectos con las temporadas de lluvias que se avecinan, gracias y saludos, esperemos que pronto se pudiera dar alguna solución, nosotros hemos hecho el llamado, ¿verdad? a desarrollo urbano y ecología para que pudieran atender, también lo pasamos a servicios públicos municipales, ellos también pues tienen cierta injerencia y esperemos que lo pudieran checar. Igual y ahí puede ponerse las filas como en otras colonias, ahí con el comité de vecinos para realizar la limpieza de este espacio, lamentablemente pues bueno estos lugares no se ensucian solos, ¿verdad? la basura sí puede llegar de otras colonias, pero mayormente pues se van realizando pues bueno, los mismos vecinos vamos ahí generando la basura, entonces pudiéramos realizar esta actividad. Vamos a pasar a otra información, estaremos pues deteniendo un momento aquí los mensajes de los reporteros ciudadanos, vamos a enlazarnos a un mensaje que va a brindar el gobernador del estado, Javier Corral, allá desde el Palacio de Gobierno, nos enlazamos totalmente en vivo. Les he explicado la situación financiera del estado, cómo esta acción de inconstitucionalidad, en primer lugar pues está equivocada, la vía se equivocó, no no era la el cauce adecuado, pero también les he explicado pues la deuda no se incrementará ni un solo peso, que vamos a solamente a diferir un poco más el pago de las obligaciones. Eso es de manera concreta lo que estoy haciendo en la corte. Pero si van a alcanzar el tiempo, gobernador, quedan 15 días, ¿no?, para que se vence el plazo. Si quedan 15 días, esperemos que el proyecto, creemos que va a salir en estos días, incluso que pueda, que puede ser discutido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en esta misma semana o en la otra, y eso nos permitiría cerrar ya con los bancos la reestructura de la deuda. Creo que eso podría ser incluso con el solo proyecto, en términos de sus resolutivos, si fueran favorables para Chihuahua, por supuesto que nos permitiría concretar en tiempo la reestructura de la deuda. Y entiendo que estamos en los días en que esto se puede resolver. En cuanto a algunos de los acuerdos que yo tuve con el presidente de la República, pues el primero de entrada, vamos a decir así, es que reconociendo las diferencias que nos separan, hemos en beneficio de las y los chihuahuenses trabajar de manera conjunta en aquellos temas que tienen que colocarse por encima de diferencias ideológicas, políticas o de concepción democrática. Y luego pude abordar una agenda de temas específicos con él. Por supuesto le hablé sin tapujos, como lo he hecho siempre, con máxima transparencia, porque después de tantas décadas de abandono federal a Chihuahua no podíamos ser sumisos, no debemos ser sumisos. y sí le comenté pues de la necesidad de que la federación apoye al estado de Chihuahua en varios proyectos. Y el presidente me respondió con gran disposición, yo también lo escuché a él con gran respeto y celebro que el tono con el que nos encontramos haya sido un tono afable, receptivo y de disposición a sacar adelante los proyectos y las peticiones que le presenté. Por ejemplo, el primer tema que yo le traté fue el tema de la tema de seguridad. Le expliqué cómo habíamos elaborado el plan especial Juárez y le entregué un documento donde se contienen todos y cada uno de los puntos que corresponden a la federación, peticiones que hacemos a la federación para que este plan se pueda concretar en los hechos en Ciudad Juárez. Hemos podido compartir información reconociendo que en Juárez hay una tendencia a la baja ahora en el tema de homicidios. Eso nos permite concluir que estamos avanzando, pero sí necesitamos el apoyo en varios proyectos. Él vio muy bien el plan de entrada me comunicó que lo vería con el secretario Alfonso Durazo, cosa que inmediatamente sucedió, de hecho yo el mismo domingo me puse ya en contacto con Alfonso Durazo y ya quedamos de darle seguimiento al conjunto de proyectos que hemos presentado, obviamente entre ellos está el tema del C5 para Ciudad Juárez que nos interesa muchísimo poder echar a andar en una conjunción de esfuerzos municipio, gobierno del Estado gobierno federal. También el tema del Cerezo Productivo un proyecto que ha estado a la federación porque puede ser este un modelo referente en todo el país de reinserción social auténtica y luego le hemos comentado el déficit de cerca de 50 millones de pesos que tiene la federación por el adeudo que tiene la federación con el Estado de más de 38 meses en lo que se conoce como el socorro de ley que es el pago que la federación tiene que hacer para cubrir los gastos de manutención y salud de las personas tan privadas de la libertad en los Cerezos estatales pero que corresponden a procesos federales y luego una serie de proyectos de infraestructura en materia de seguridad pública y de apoyo aéreo y apoyo de telecomunicaciones entonces de hecho todo esto ya quedamos Alfonso Durazo y yo que lo vamos a ver el próximo viernes donde se ha confirmado esta reunión regional de gobernadores fronterizos en materia de seguridad pública y donde estará el secretario de la defensa el secretario de la marina el secretario de seguridad y protección ciudadana y el comandante de la guardia nacional vamos a revisar ahí también el proyecto de despliegue de la guardia nacional en Chihuahua otro acuerdo que fue muy importante con el presidente de la república es este que tú mencionas Argelia que mientras nosotros revisamos o adecuamos el convenio que nos ha presentado el gobierno de la república para la llamada federalización el sistema de salud nos puedan ayudar a enfrentar el déficit presupuestal federal que tiene Chihuahua en materia de salud esto es muy importante aclararlo o clarificarlo porque ustedes saben que el gobierno anterior a nosotros nos dejó una deuda por concepto de medicinas y material de curación por cerca de mil seiscientos millones de pesos todos pasivos con proveedores en nuestro gobierno el seguro popular ha dado una cobertura a toda la población que no tiene servicio médico lo que el presidente López Obrador quiere hacer en todo el país en Chihuahua ya lo venimos haciendo a través del seguro popular y de la infraestructura de salud de nuestra entidad sin embargo pues anualmente gastamos como tres mil cuatrocientos millones de pesos y la federación solo aporta mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesos así que el déficit pues es un déficit de más de dos mil millones y ya no puede ser solventado por las finanzas estatales estamos en un franco colapso del sector el presidente me dijo así está todo el país no sólo Chihuahua el sector está colapsado el sector salud yo le comenté pues que mientras firmamos el acuerdo necesitamos del apoyo en recursos o en especie y él me dijo que por lo pronto podría ser en medicamentos compromiso al que yo le daré inmediatamente seguimiento con el secretario de salud y ya estoy buscando ese apoyo y luego les digo que de entrada nosotros ya estamos participando en el mecanismo de diagnóstico que hay que está implementando la federación en los estados para hacer una revisión de la infraestructura médica y de la nómina en materia de salud incluso ya participó gente nuestra de la secretaría de salud con personal de la secretaría de salud federal ya lo sabe el presidente el otro tema donde hemos avanzado y donde el presidente reconoció el apoyo que Chihuahua ha dado porque me lo expresó claramente es en el tema de la contingencia migratoria bueno yo le le he presentado los números de los apoyos que se han perdido vinculados a este tema me refiero a la desaparición del fondo de apoyo a migrantes dentro de que en el 2018 recibimos cerca de 10 millones de pesos el fondo frontera que prácticamente son 90 millones de pesos el fondo del programa es por uno migrante que se repartía por medio de la sede sol y bueno le he dicho que estamos dispuestos a colaborar y hacer la parte que nos toca para que el acuerdo que ellos han celebrado en términos de un mejor control migratorio con respeto a los derechos humanos se pueda cumplir y pueda concretarse las metas y objetivos que se trazaron el presidente de inmediato se se comprometió a que esté con nosotros el día de mañana el subsecretario del trabajo Horacio Duarte yo también ya hablé con él a través de una videoconferencia como la que tengo con ustedes hoy y acordamos Horacio y yo una reunión mañana en Chihuahua va a estar con el equipo de la Secretaría General de Gobierno de Coespo para revisar nuestra petición de apoyo para hacer cálculos sobre lo que puede ser el aumento de esta condencia y esto se va a verificar el día de mañana cuando yo hablé con Duarte con Horacio Duarte no tiene nada que ver con el otro son homónimos nada más en nombre y apellido ya le había hablado el presidente a Horacio ¿qué otro acuerdo tuvimos con el presidente que fue muy bueno? yo le había planteado al presidente que necesitamos que en el programa de mejoramiento urbano para Ciudad Juárez estén contemplados los proyectos que propusimos de drenaje pluvial son proyectos por cerca de 189 millones de pesos el presidente inmediatamente lo autorizó y dijo que adelante que iba a hablar con el secretario Román Meyes para que se incorporaran estos proyectos y ya hablé también con el secretario Román Meyes y ya le estamos dando seguimiento para que nuestros proyectos de drenaje pluvial sean incluidos dentro de este presupuesto de intervención de mejoramiento urbano para Ciudad Juárez y esto es pues una buena noticia pero adicionalmente a esto el presidente me sacó el tema de los hospitales me dijo yo tengo un compromiso contigo para terminar los hospitales de Ciudad Juárez y lo vamos a hacer me dijo te propongo incluso que hagamos una cosa mayor un proyecto de recuperación de todo ese espacio público que es el Exipódromo de Ciudad Juárez respetando los proyectos que el gobierno del estado ya tenía contemplados en esta en esta zona en esta área y incorporándolos de una manera integral en una gran recuperación urbana incluso me pidió que fuéramos pensando en el nombre de esta de este nuevo conjunto edificios públicos con una plaza etcétera cosa pues que yo voy a convocar a los cuarenses para participar en ponerle nombre a a ese espacio de recuperación una cosa más que me parece que es también relevante es que el presidente me comentó el gobierno federal está dispuesto a realizar un proyecto de infraestructura relevante para el estado de Chihuahua a propuesta del gobierno del estado entre sus proyectos más prioritarios uno de ellos que va a realizar e invertir a lo largo de su administración obviamente le platiqué de varios de los proyectos que nosotros hemos venido priorizando en términos de infraestructura y que de entregarle en los próximos días entre estos el que nos parezca de la mayor relevancia en términos de las características que el presidente nos pidió que tenga una un impacto social amplio que contribuya al desarrollo sustentable al medio ambiente a mejorar la imagen urbana etcétera y y en general estos fueron así como los los temas que tratamos los acuerdos a los que llegamos hablamos del tema de la reestructura me dijo que él no solamente no tenía nada que ver en esa impugnación de los diputados de Morena sino que estaba en desacuerdo con ella que él había ofrecido respaldar la reestructura y que evidentemente lo había hecho a través el apoyo que nos brindó Banobras lo cual es cierto efectivamente Banobras fue una de las instituciones financieras que apuntaló la reestructura en fin estos son pues los los acuerdos de la visita del presidente muy bien ahora vamos con Yuriana Cárdenas de Omnia Señor hola hola ya nos comentó sobre algunos proyectos prioritarios que solicitó el presidente López Obrador sin embargo me gustaría nada más que se especifique cuáles son los polígonos de mayor importancia para el estado ya señaló que uno de ellos es Ciudad Juárez pero que otras áreas de la entidad serían prioritarias en esta inversión entre estado y federación bueno el programa de mejoramiento urbano está enfocado solamente a Ciudad Juárez y es un programa de intervención en polígonos de alta y muy alta marginación que tienen además índices altos de violencia o inseguridad o inseguridad y en ese sentido el llamado PMU Programa de Mejoramiento Urbano todo lo abarcó en nuestro estado a Ciudad Juárez en el país son 15 ciudades hasta donde tengo yo entendido la inversión va a ser de 500 millones de pesos ya está decidido vamos a decir así un paquete de proyectos por 316 millones de pesos entre estado federación y municipio los hemos decidido incluso hay también obras de drenaje pluvial para el centro histórico de Juárez de habitación de algunos espacios públicos y faltaban como 200 millones de pesos que no nos estamos poniendo de acuerdo esto es lo que se concretó con la visita del presidente aceptó que ese dinero vaya a las obras que le hemos planteado en materia de drenaje pluvial para Ciudad Juárez eso ya es un compromiso él me dijo y que además Romain Meyer me ratifico ya ahora el proyecto de infraestructura el que le vamos a presentar como el Estado para que lo realice a lo largo de su administración el gobierno federal buscaremos que sea el proyecto de infraestructura estratégico en términos de ese objetivo que pueda ser continuado y que una vez que se inicia no se pueda cancelar sino que tenga que seguir el proyecto a lo largo de la administración adelante Ricardo Holguín de El Heraldo ¿Qué tal gobernador? Muy buenas tardes ya preguntarle con respecto a su opinión en el tema de la petroquímica que anunció la rehabilitación del presidente Andrés Manuel ¿cómo ve? ¿es factible una rehabilitación de esta planta y si el Estado apoyaría a este proyecto? Bueno nosotros no solamente agradecemos el compromiso del presidente desde hace mucho se había venido diciendo que se podía reabrir que se podía poner de nueva fuente en operación él ayer claramente se comprometió en Camargo a reabrir esta planta petroquímica secundaria en donde se producía amoniaco y urea recuerden que la urea pues es un fertilizante que se utiliza mucho en el sector agrícola de Chihuahua y antes ahí mismo había una empresa que surtía tanques de oxígeno porque todo lo que lo que ahí se producía o la parte medular que ahí se producía también era nitrógeno entonces es una buena noticia para el Estado de Chihuahua me parece que es un compromiso muy relevante que ha hecho el presidente porque pues rehabilitar esa planta se habla de entre mil y mil cien millones de pesos y va a ser una inversión sin duda relevante esperemos que realmente se pueda concretar este compromiso hace como unos seis o siete años el alcalde de Camargo Arturo Subía en su primera gestión como presidente municipal mandó hacer un proyecto de esta planta entonces el proyecto valía como seiscientos millones de pesos hoy fácilmente puede valer el doble pues yo celebro el compromiso que el presidente ha hecho el Estado no tiene recursos para invertir en esta planta pero es la federación la que se ha comprometido a rehabilitarla a reabrirla ok en otros temas el hospital de Juárez para cuando iniciaría este nuevo proyecto que anunció y si vieron el tema del aeropuerto de Krill y si tocaron el tema también del nuevo convenio fiscal que había solicitado usted hace cerca de cinco meses bueno el tema del aeropuerto de Krill la gestión ya está encaminada eso ya no lo abordamos porque esa gestión ya está propiamente para confirmarse por parte del secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriu con quien me reuní y me me confirmó que nos van a dar un apoyo queremos que sea mayor para poder concluirla y lo que faltara pues lo ponemos nosotros como lo habíamos dicho el tema de los hospitales junto con el proyecto de intervención integral a toda esa zona lo vamos a definir con Román Meyer esa fue la el acuerdo y ese será el seguimiento muy bien ahora corresponde a Michelle Martínez de El Pueblo sí pasamos a Juan Barrientos del resumen buenas tardes gobernador sobre dos temas se generó algo de especulación sobre la posible entrega por parte con agua de las presas de Chihuahua al estado de Tamaulipas no sé si se pudiera hacer alguna gestión en ese sentido para revisar esa petición de entrega de líquido de las presas de Chihuahua y averiguar si no fumo parte de la negociación para evitar la crisis arancelaria el entregar esa agua que pudiera causar a Estados Unidos como ha sido problema cada verano no yo no tengo información de ninguna de esas cosas no hay yo no tengo ningún elemento que me permita ni siquiera tocar el tema no hay creo que más bien eso es pura especulación no hay ningún dato sólido firme pero se traje información de que se iba a entregar agua de las presas a Tamaulipas no tengo información de eso muy bien agotamos aquí la participación muchas gracias gracias a todas y a todos estamos en contacto nos vemos bueno nos saludamos mañana gracias bueno pues ahí son los temas que se abordaron totalmente en vivo con el gobernador del estado que resultan pues de esta gira que concluye del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que como sabemos pues tuvo presencia aquí en algunos municipios de nuestro estado algunos compromisos que vienen a reafirmarse y otros que vienen pues a darse luego de esta visita desde luego vamos a estar atentos y compartirle toda la información cuando se vaya generando y cuando haya avances importantes rescatar nada más el tema de la construcción de compromiso con los hospitales y la infraestructura médica para Ciudad Juárez que bueno que pues viene a reafirmarlo nuevamente el presidente entonces pues ya le platicaremos más adelante cuando pues se vaya dando esta información mientras tanto pues vamos a continuar con los mensajes que usted nos hizo llegar a la línea 614-151-2828 nos compartieron algunas imágenes y también pues nos dejan un comentario nos dicen lo siguiente quiero poner una queja en contra del IMSS particularmente la clínica 33 que nos dice pues que pues bueno están teniendo ahí varios problemas los derechohabientes esperando mientras los guardias según nos refieren están dormidos como si estuvieran en su casa nos dicen que esta situación pues es a diario hay niños personas de la tercera edad y pacientes con discapacidad diferente que pudieran pues corroborar nos dice que pues bueno están teniendo ahí varios problemas con los guardias de esta de esta clínica clínica 33 y que pues bueno se viene a sumar a las mismas quejas que de prepotencia de malas actitudes también que pues se tienen por ejemplo en el hospital Morelos y bueno estas imágenes nosotros las vamos a canalizar al IMSS para ver pues que se puede hacer ellos tienen contratados a guardia de seguridad privada entonces pues hay que ver si están cumpliendo con su función porque pues el servicio se les está pagando entonces pues tienen que checar ahí si están cumpliendo como debe de ser las fotos que nos enviaron las envían pues un poco oscuras pero se percibe una una silla donde debe de estar el guardia y no está porque pues está durmiendo y también de algunas personas pues ahí verdad esperando y a veces hacen hacen rondines parte de sus funciones pues es estar vigilando el inmueble y no siempre están colocados en cierto punto pero también díganos si usted ya se acercó a realizar su denuncia en la clínica del IMSS si usted ya se acercó ahí pues con el área administrativa a informar esta situación también nos envían en otra queja nos dicen para reportar que la Junta de Aguas pues nada más nada más anda abriendo en toda la ciudad y dejando agujeros y todo es un desorden nos están diciendo ni arreglan pero si desarreglan gracias por su atención y bueno pues es es reportando verdad lo que nos han enviado en múltiples ocasiones le invitamos a que pues siga enviando y platicando pues como se llevan a cabo las obras de la Junta porque pues sí como dice este reportero de Ciudadanos son deficientes y también para corroborar que sí sea la Junta de Aguas porque recuerda que nos hemos topado con la experiencia de que o son empresas que se dedican a la colocación de todos los aditamentos para el gas natural o que también soy es de empresas telefónicas de cable entonces igual y siempre con la denuncia pues usted va a determinar si es de la Junta de Aguas o no y lo podemos ahí ya checar con la dependencia adecuada en otro tipo de situaciones nos envían la siguiente denuncia nos dicen ¿por qué no han arreglado los tramos carreteros que están a cargo del estado acá en Carichí según nos refiere no nos refiere ¿qué kilómetro? recuerde que pues bueno las carreteras pues se van creando entre tramos federales tramos estatales y según el kilómetro pues podemos determinar si realmente le corresponde al estado se me hace raro porque sí ha existido atención en algunos tramos los que le corresponden al estado en aquel punto que inclusive la semana pasada le pasamos información al respecto de estas vías claro oiga para platicarle de manera pues muy específica nos informan de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que fueron 7.8 kilómetros de esta carretera la que se construyó reconstruyó se invirtieron 16 millones de pesos y bueno el beneficio es para alrededor de 16 mil personas de Cusiguirachi Cuauhtémoc de Carichí toda esta zona pues vino a beneficiar no sé a qué se debe que usted nos comparta esta información si pudiera ser más específico ¿verdad? o quizá pues hay una confusión no es la carretera que nos dice porque la última información salió este año y fueron 7.8 kilómetros de la carretera Cuauhtémoc Carichí le comento fueron 16 millones de pesos y la verdad es que sí la gente que vive por esta zona de Cusiguirachi y Carichí pues lo sabe lo conoce y también los que están allá en Cuauhtémoc entonces pues es la información que nos otorga obras públicas y también pues para comentarle de una vez ya que estamos en el tema nos informaron nos están platicando que en Matachí se estuvo ya en pláticas con la alcaldesa de aquel lugar y se van a rehabilitar caminos de Tejolocachi Chihuahuita y Rancho Blanco usted ha de conocer algunas zonas de estos lados se van a invertir alrededor de un millón de pesos también para Matachí entonces estas zonas hay inversión hay obra desde luego pues no se comparte mucho no se comunica mucho pero nosotros le platicamos usted pregúntenos que se ha hecho en todos los municipios del estado hay obra pública y hay mantenimiento de carretera entonces pues ahí es lo que nos informan así en esta no sé por qué nos comenta porque nos digan qué tramo en qué kilómetro particularmente usted nota este problema porque volvemos a lo mismo alguna parte le corresponde al estado otra parte le corresponde a la federación y en la federación es donde si no ha habido pues una inversión importante y continua porque pues bueno recién se integra este gobierno federal y pues apenas se dieron a conocer los montos para carreteras federales díganos en qué kilómetro pues nota usted estas deficiencias para hacerlas llegar al estado y ya que ellos nos digan bueno si nos corresponde o le corresponde a la federación están enviando aquí un mensaje completamente en vivo lo invitamos a que comparta vamos a dar lectura a ellos en el parque el platanito hay un arroyo ahí está cayendo agua que huele muy mal está desde la semana pasada es por la calle Juan Escutia está el parque el platanito es la avenida Juan Escutia nos indica aparte hay una calle que es Juan Escutia pero igual manera pasamos el mensaje ahí a ¿con cuál cruzano? a servicios públicos también ecología para que pudieran ellos deben saber ahí más o menos de qué se trata en el área de servicios públicos hay un área de arroyos también lo canalizamos a servicios públicos para que pudieran revisarlo pero sí pues darnos más datos exactos dice que es calle Juan Escutia tengo entendido que es avenida Juan Escutia desconozco si haya otra calle que sea únicamente calle Juan Escutia pero sí pues compartirnos las calles que están aledañas para que sea más concreto el mensaje pero bueno lo pasamos para que pudieran pues checarlo y revisarlo también nos están comentando que fueron a bienestar y dijeron que el 18 en el auditorio en el Palomar bueno vamos a preguntar hasta donde tenemos informado es que aún no hay datos concretos pero si ya acudió a la Secretaría de Bienestar le dijeron que el día 18 en el auditorio del Palomar supongo que el día 18 auditores se van a entregar estos apoyos porque así es como lo han manejado también cómo cobra usted porque recuerda que también hay varias modalidades platíquenos cómo realiza usted el cobro de su pensión para perdón también checarlo con la Secretaría de Bienestar exactamente porque bueno nosotros inclusive hoy tuvimos diálogo con Secretaría de Bienestar y no nos actualizaron datos no nos habían quedado que nos iban a compartir la información concreta pero hasta este momento no hay quizá pues surgió el día de hoy nos enviaron nos sacan de enviar el mensaje entonces pues de igual manera nosotros pendientes y le informamos todos los detalles cuando vayan dándose otra denuncia en Reporteros Ciudadanos nos dicen lo siguiente para decirle que en Heredia y Anexas municipio de Guerrero Chihuahua el maestro de la telesecundaria no tiene alumnos son cuatro y solo asiste uno y luego nos informa que pues está ganando dinero sin trabajar además pues tiene una tienda dentro de la escuela nos informan que vende refrescos de dos litros y todos los mandados que se pueden vender ahí y nos comentan que el supervisor es amigo de él y que pues por eso todo está muy bien según lo que nos están platicando ahí pues pudiéramos revisarlo con la Secretaría de Educación Pública para ver pues qué es lo que se puede hacer sí pues ya si tiene cuatro alumnos y nada más va uno pues imagínense ella corre a cargo la responsabilidad de los padres de familia que está ocurriendo porque no los están llevando a la escuela pero pues bueno sino otra irregularidad que realmente pues pues está ligada con sus funciones como maestro pudiéramos hacerlo llegar directamente hasta la Secretaría de Educación porque que nos refiera a esto que que le pagan sin trabajar pues nos faltarían pruebas para poder realizar esta denuncia porque bueno alumnos tienen pero pues no van y ahí quedas tú como maestro no se puede hacer mucho en relación aquí a los pagos las becas de la Secretaría de Bienestar nos dicen que es por giro habíamos quedado en el entendido de que por holograma y por giro se iban a entregar en los auditorios a las personas que tienen su tarjeta del 15 al 22 de cada mes entonces para que esté pendiente todavía quedan ahí pues unos cuantos días hasta el 22 se iban a dar estos pagos en los bancos entonces pues de igual manera como le comento nosotros pues le avisamos porque pues sí si hay pues hay cierta deficiencia en comunicación con ellos pero pero sí le platicamos todo lo que nos vayan diciendo también nos envían pues comentarios algunos mensajes saludos también para varias áreas por cierto saludo a Albuquerque Nuevo México donde también pues nos están viendo a través de pues la transmisión de Facebook por lo tanto le invitamos a que la comparte y podamos llegar a más lugares nos dicen que la pasen súper bien un abrazo y bendiciones su amiga de delicias reportera ciudadana nos manda este video allá desde delicias vamos a ver es un video en relación pues a la felicitación a todos los papás ya que ayer fue el día del papá y bueno nos indica que son este perro esta mascota es del sobrino de esta reportera ciudadana y pues ahí es muy educado evidentemente es muy educado y abre la puertita ahí con el con esa agarradera entonces feliz día del padre feliz día del padre a todos los los papás y también a todas las mamás que son padres también porque son mamás luchonas entonces pues también hay que mandar felicitar a ellas y es el video pues está está padre el video lo compartieron ahí en este sentido pues ahí está síganos enviando sus mensajes como estos en este caso en particular de esta reportera ciudadana que se tomó el tiempo de felicitar a todos los papás que nos ven a través de canal 28 también esto fue desde desde delicias en otro comentario nos dicen hola muy buen día para preguntar si sabrán ustedes de alguien que esté donando una silla de ruedas o si saben a dónde se pudiera acudir mi mamá pues la van a operar de la columna ella tiene 70 años y pues es una persona que pues no cuenta con empleo y además pues tienen bajos recursos y sin lugar a duda pues están pidiendo el apoyo para una donación de su silla de ruedas si usted conoce a alguien o algún lugar donde se pudiera acudir o si usted cuenta con el apoyo o el recurso para poder donar una silla de ruedas pues se lo agradecería bastante pues a esta ciudadana no la podría traer aquí a canal 28 ya nos comunicamos directamente con ella nos dicen que pues la van a operar y va a ser indispensable tener una silla de ruedas también nos dicen para informar el día de ayer fueron citados alumnos alumnos del COVACH para entregar becas como lo indicaron al momento de entregar las boletas y que creen pues nos dice falsa alarma no hubo tal entrega que estará sucediendo con estos apoyos a la educación o será que están juntando el dinero de las becas del programa Benito Juárez porque en lugar de informar y hacer bien las cosas desorientan a los alumnos y familias que en realidad necesitan ese apoyo como lo manifestó el licenciado López Obrador en su mensaje pues había los apoyos a la educación pero pues bueno ya en dos ocasiones que nos ha visitado el personal de la Secretaría de Bienestar nos han informado que pues si hay ciertos no problemas pero si falta de comunicación con el COACH y que esto ha retrasado muchísimo la entrega de apoyos entendemos que pues bueno citas al alumnado para entregar su apoyo y que cuando ya se encuentran pues ahí los estudiantes les digan saben que no no les vamos a entregar nada pues sí evidentemente es molestia para todos los papás para todos los estudiantes pero pues bueno tal parece que todavía no se logra la comunicación con COACH nosotros enviamos el mensaje a la Secretaría de Bienestar para que pudieran preguntar en en becas Danito Juárez pues qué es lo que está pasando nos dije no nos están no nos platican aún pues qué es lo que pasó qué es lo que ocurrió pero bueno están pendientes de que nos informen al respecto pero aún ellos pues tampoco nos están dando la información no tienen muy claro ahí pues qué está pasando con la organización de las becas si nos platicaba Rodrigo Díaz que pues es mucha gente verdad y pues el sistema está saturado entonces pues ahí falta organización entonces aún no se tienen datos concretos estamos a la espera también de que den información también nos están aquí mandando saludos la familia Flores Gartner agradece la amabilidad del canal y nos dice que pues es es de la preferencia somos familia de Odessa El Paso, Juárez y Las Cruces dicen que van a ser reporteros urbanos reporteros ciudadanos y mandan ahí muchas bendiciones para el programa yo ahora les mando muchos saludos a la familia Flores Gartner que se encuentran en Odessa El Paso, Juárez y Las Cruces y desde aquellos lugares pues nos están observando en otro mensaje nos informan que en Heredia no hay alumnos ya es lo que nos están informando aclarando en relación al municipio de Guerrero a la telesecundaria y pues entonces si sería cuestión de platicar con la Secretaría de Educación ver qué está ocurriendo qué pasó sobre todo por ya no tanto por el maestro sino qué está ocurriendo con los alumnos que estaban inscritos y ya no asistieron estamos hablando de que pues la deserción escolar sí es un problema que enfrenta nuestro estado entonces pues también por ese lado sería importante checarlo con la Secretaría de Bienestar igual que analizamos un mensaje ahí con Eva Trujillo de esta dependencia para ver qué nos pudiera platicar ayer entregaron las becas en el Bachilleres 3 les dieron a cada alumno 3200 pesos los visitaron en el gimnasio M. Quevedo y luego en otro mensaje pues nos están reportando que no fue así hay ahí cierta contradicción pero bueno nos comentan que en este caso sí sí se les dio a los alumnos los 3200 pesos ahí en el M. Quevedo igual la verdad pues nosotros canalizamos el mensaje para ver qué es lo que nos comentan lo invitamos a que siga compartiendo cada una de las problemáticas situaciones que acontecen en su municipio desde luego hay más información de qué platicar con usted y con su familia pero tenemos que ir a una pausa Bueno, eso es la información del mediodía gracias por seguir gracias por seguir con nosotros estamos de regreso el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard habló hoy sobre el plan migratorio y dio detalles del rescate de migrantes en cajas de trailer en el estado de Veracruz de manera breve informar que las cinco tareas que tienen que ver con el plan especial de migración están en curso el fin de semana se completó el personal que le hacía falta al Instituto Nacional de Migración el despliegue instruido para la Guardia Nacional con respaldo de la Secretaría de Defensa la Secretaría de la Marina se va a completar para esta semana ya se integró la brigada que tiene a su cargo el programa de Bienestar y Sembrando Vida son 200 integrantes y también esta semana entra en funcionamiento el equipo de Horacio Duarte en la frontera norte ya hizo el recorrido correspondiente les voy a ir dando detalles a lo largo de la semana del fin de semana lo más relevante que ocurrió que ya se dio cuenta los medios de comunicación fue por parte de la Policía Federal el rescate de 785 personas en cuatro cajas de tráiler perdón en ocho cajas de tráiler cuatro tractocamiones incluyendo menores de edad ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de esta operación y por qué le digo rescate? le digo rescate porque van en cajas cerradas de tráiler que no están habilitadas para llevar personas esas personas pueden morir por asfixia las suben en Tuxtla Gutiérrez pasan por Veracruz las llevan hasta el norte del país pero cualquier cosa que suceda pueden perder la vida esas familias esas personas y los menores de edad les cobran tres mil quinientos dólares persona si pagas cinco mil dólares tienes derecho a una segunda ocasión es decir tres mil quinientos dólares si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país ya no tienes derecho a otro viaje pero si pagas cinco mil dólares pagan del orden de 10 a 15 millones de pesos de comisiones en el tránsito solamente estoy hablando de estos cuatro tractocamiones con ocho cajas que se denominan cajas secas se dio vista a la Procuraduría a la Fiscalía General de la República y a la estatal que están a cargo de las investigaciones pero lo que sabemos hasta ahora que quisiera yo subrayar es el tamaño del tráfico de personas es decir esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en un promedio de acuerdo a lo que ha informado o han informado los afectados 69 millones de pesos de los cuales como ya dije entre 10 15 millones son comisiones en el camino subrayo que esto se paga fuera del territorio de México se paga o en los países de origen o el grueso de este pago es en los países de origen o al llegar a Estados Unidos en México se pagan comisiones hasta donde entendemos pero con las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República podremos determinar exactamente quiénes están involucrados y cómo funcionan en este gobierno esa es la instrucción que nos ha dado el presidente de la República no debemos permitir el tráfico de personas quizás estamos ante uno de los tráficos de personas más importantes del mundo 3 mil 500 dólares a 5 mil dólares persona ¿cuáles son las conclusiones que quisiera entonces subrayar con este breve reporte? no, no se va a permitir el tráfico de personas ha habido una tolerancia a este tráfico muchos años es lo más peligroso que puede haber para las personas puede haber situaciones catastróficas o pérdidas de vidas humanas muy lamentables como ya hemos tenido experiencia en el pasado por lo tanto la instrucción que nos ha dado a todos a todas las que participamos todas las secretarías que participamos es que busquemos impedir este tráfico de personas segundo lugar decir a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales correspondientes y que inclusive se llegará a la extinción de dominio si es necesario digo esto menciono esto porque como nos han informado las dependencias correspondientes hay transportistas que suponen que basta con decir que no se sabía para eludir cualquier tipo de sanción vamos a suponer que hubiese habido un accidente con estas personas al fin de semana el día 15 ¿qué dirían los propietarios de esos autobús tractocamiones? que no tenían conocimiento seguramente pero la ley dice que sí tienen responsabilidad y que ya no va a bastar con decir que no se sabía porque evidentemente sí se sabe es casi imposible que unos tractocamiones con las cajas secas estén varios días dando servicio y los propietarios no sepan dónde están ahora si no lo supieran y les sorprendiese tendrían que haber hecho alguna denuncia pero en este caso no hay ninguna denuncia es evidente que es un negocio y es un negocio mucho muy lucrativo entonces para los propietarios decirles que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como las diversas autoridades que estamos participando en el ámbito de nuestras atribuciones vamos a proceder en consecuencia y en este caso en particular así va a ser entonces no al tráfico de personas no tolerancia a ese tipo de prácticas tenemos que proteger a las personas que son víctimas de todo esto más de 150 menores de edad en cajas encerrados horas con riesgo de sus vidas así que vamos a seguir trabajando les estaremos informando pues prácticamente todos los días de cómo está evolucionando este programa de acción muchas gracias pues ahí está lo que dio a conocer respecto a este hecho que resultó el fin de semana pasando a otra información nacional pues bueno parece que la violencia continúa al sur de nuestro país un par de sicarios atacó a tiros a un grupo de catequistas en el municipio de Acaociagua el pasado sábado por la tarde uno de ellos murió en el acto y otros más resultaron heridos así lo denunció el domingo el obispo de la diócesis de Tapachula Jaime Calderón Calderón en una conferencia de prensa el obispo expresó su profunda tristeza y consternación porque dentro de su diócesis han sido ya víctimas de la violencia generalizada que se vive en el país dijo que poco después del mediodía del sábado pasado unos 30 catequistas estaban finalizando un curso en la capilla de la inmaculada concepción de la parroquia de San Marcos Evangelista en el municipio de Acauciagua casi al final del evento un par de jóvenes llegó a la iglesia y se sentaron en las bancas de atrás pues ya casi al final del evento sacaron sus armas y arremetieron contra los que estaban dentro de esa iglesia los fiscales de la corte de distrito este de Nueva York presentaron documentos según los cuales Emiliano Salinas Oceli supuestamente intentó obtener de manera ilegal registros financieros de jueces federales abogados y políticos en Estados Unidos estas revelaciones de presuntos delitos cometidos por Salinas durante su labor como miembro de alto rango del culto de este grupo aumentan la posibilidad de que el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari enfrente cargos criminales en ese país las ilegales pesquisas a las que contribuyó Salinas tenían la intención de formar una carpeta sobre colaboradores críticos y posibles enemigos del grupo y de su líder Kate Ranier quien enfrenta cargos en esta ciudad por tráfico humano esclavitud crimen organizado entre otros delitos también le platico en información nacional Margarita Zavala y Felipe Calderón descubrieron que México Libre el partido que construyen no atrae multitudes el 28 de abril ella no reunió ni la mitad de los 300 ciudadanos que como mínimo validarían la asamblea del distrito 3 de León Guanajuato él fue también desairado en Monterrey Nuevo León al convocar a la asamblea del distrito 6 el 5 de mayo que fue otro fracaso con lo del hotel el presidente intercontinental de la Ciudad de México el domingo 9 que apenas juntó a los 300 ciudadanos y que festejaba como si fuera la conquista del registro el matrimonio Zavala Calderón solo ha logrado realizar 7 de 200 asambleas distritales equivalente a 3.5% del total de lo que exige la ley y con las afiliaciones sucede lo mismo solo han logrado reclutar a 7.788 ciudadanos es decir 3.33% de los 233.945 la membresía mínima exigida el domingo 16 quedarían prácticamente 6 meses 200 días exactos para que venza el plazo de la realización de las asambleas y el partido de Calderón y su esposa que debe tener en promedio una al día o 7 cada semana para lograr el requisito de organizar al menos 200 y deben afiliar diariamente a 1.133 ciudadanos una decisión médica de último momento logró el nacimiento prematuro de Valentina vía cesárea de emergencia realizada a su madre que estaba en estado de coma por daño cerebral y con datos clínicos de fallecimiento inminente la pequeña pesó apenas 680 gramos y después de más de 4 meses en cuidados intensivos pediátricos fue dada de alta recientemente del hospital general regional número 1 Ignacio García Tellez del IMSS en Mérida Yucatán a las 23 semanas de embarazo la madre ingresó por dolor de cabeza al hospital del IMSS en donde se le detectó un tumor cerebral que requirió atención quirúrgica y permaneció en terapia intensiva en donde fue declarada en estado de coma al detectarse deterioro de la paciente durante la semana 27 de gestación los médicos decidieron realizar la cesárea de emergencia para salvar la vida de la bebé a pesar de los esfuerzos lamentablemente la madre falleció días después un juez federal del estado de México concedió otras dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador el colectivo no más derroches integrado por organizaciones como Causa en Común Comisión Mexicana de Derechos Humanos Confederación Patronal de la República Mexicana Consejo General de la Abogacía Mexicana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido contra la Delincuencia ha promovido hasta el momento 147 juicios de amparo de los cuales suman 7 suspensiones otorgadas el lunes el juez octavo de distrito con sede en el Estado de México emitió dos sentencias interlocutoras de amparo transmitidas transmitidos contra la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco en las que concedió la suspensión definitiva hasta que se dicte una sentencia definitiva de este amparo cuatro camiones atestados con casi 800 migrantes fueron interceptados en el Estado de Veracruz informaron autoridades mexicanas las 791 personas fueron trasladadas a unas instalaciones migratorias y se arrestó a los conductores de los camiones informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado el sábado por la noche ya se han registrado otros casos de transporte de migrantes a través de México en tractocamiones atestados en ocasiones en condiciones peligrosas sin comida agua o aire suficientes en un video difundido por el gobierno puede verse a las autoridades rompiendo la cerradura de la puerta de uno de los camiones de carga y ayudando a los migrantes a descender en ese estado con litoral en el Golfo de México le platico en más información nacional que el Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas realiza las investigaciones pertinentes para establecer si la gira de trabajo de la dirigente nacional de Morena en la entidad Jacob Polensky hace unas semanas fue de manera legal y ajustada a los gastos de campaña establecidos para ello cabe recordar que la dirigente de ese partido visitó la entidad y recorrió varias localidades del estado el mismo día utilizando para ello los servicios de un avión privado hecho que fue aceptado por ella misma argumentando su seguridad personal la presidenta del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas Olga Alicia Castro señaló que una vez concluido en el proceso electoral de la entidad se entró en el proceso de fiscalización de gastos de campaña La diputada morenista Dolores Padierna exhortó a la Comisión Reguladora de Energía a que investigue y en su caso sancione las prácticas de especulación y colusión en el mercado nacional de gasolina pues son más de 11 mil pesos precios diarios provenientes de gasolineras localizadas a lo largo y ancho del país Padierna Luna también planteó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no usar el mecanismo de reducción del impuesto especial sobre la producción y servicios a las gasolinas hasta que la disminución de precios no sea trasladada a los consumidores por la dinámica de costos basados en cotizaciones internacionales y libertad en precio en las estaciones de servicio en un punto de acuerdo que analiza la tercera comisión de la permanente menciona que después del gasolinazo del primero de enero de 2017 el precio de los energéticos ha continuado su carrera alcista pues la liberación del mercado no ha conseguido bajar los precios además el índice nacional de precios al consumidor en materia energética ha sido superior al ritmo de la inflación de acuerdo con cifras del Inegi hasta marzo de 2019 mencionó que el ejecutivo indicó que el comportamiento del mercado es anormal y pues otra situación que también se tornó anormal pero pues ocurrió ahí en Saltillo está ligado a los combustibles un par de usuarios molestos se evidenciaron a una gasolinera ahí en Saltillo Coahuila porque compraron 800 pesos de gasolina y al final se dieron cuenta que en vez de combustible habían recibido agua vamos a ver este video ahí está agua pura agua pura mero 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 bájale bájale todo ahí ya se llenó ahí está ya van 20 más lo que le queda dentro le puse 800 pesos de gasolina déjame le enseño el ticket no lo corres pura agua que le echaron que le echaron ahí está el ticket donde le acaban de poner ahí está el ticket de la gasolina la gasolinera fueron 800 pesos se habló hablé al número que viene aquí y me contestó esta persona que no me podía dar ningún resultado ninguna respuesta concisa ninguna respuesta que hasta mañana que estuvieran los jefes y eso a veces se quieren hacer cargo dale Roberto Martínez Roberto Martínez Corsa voy a que contestó ahorita voy a que contestó ahorita el número para que se pongan el tiro ahí está ahí está el ticket 800 pesos de agua la agua más cara que he comprado hasta ahorita ahí está el video híjole esperemos que les quiten ahí en la concesión el permiso ¿verdad? es grave es grave exactamente pero bueno es la información que se genera desde Saltillo tenemos más información quédese con nosotros vamos a una pausa estamos de regreso muchísimas gracias por continuar con nosotros vamos a retomar la información ahora del ámbito deportivo con Aarón Duarte que ya nos acompaña buenas tardes hola que tal como están buenas tardes ¿qué tal de fin de semana? muy bien ¿y tú? muy bien cerrando una perdón por día el padre ¿cómo te hace? bien 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 tranquilo en casa cerrando una semana complicada y bastante trabajo también en el fin de semana felicidad gracias muy buenas tardes los saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto bienvenidos a la información deportiva mucha actividad ya casi el cerrojazo final de la Olimpiada Nacional y también en el béisbol estatal bueno pues hay un líder absoluto el general después de que ganó ahí en Juárez la serie estamos hablando de los algodoneros de delicias no le cuento más vamos a entrar de lleno en materia oiga jornada 5 del estatal de béisbol los algodoneros terminaron ganando empateo ajeno y dominaron a la tribu en Juárez dos juegos a uno para continuar como los super líderes de la clasificación por otra parte los rojos de Jiménez dominaron y ganaron su serie por segundo fin de semana consecutivo al vencer a los mazorqueros de Camargo también dos a uno y los mineros después de los cambios jugaron en casa y le sacaron la escoba a los faraones de nuevo casas grandes al barrer los tres juegos a cero en Ojinaga lo impensable los soles le pegaron al actual campeón manzaneros y se llevaron su segunda serie de la campaña al dominar los dos a uno y en madera los venados ganaron su segunda serie en casa al hilo primero fue ante los indios y este fin de semana los dorados no salieron con el triunfo venados ganaron la serie dos juegos por uno y bueno la jornada así concluyó las cinco delicias ya lo comentábamos ganó como visitante fue el único visitante que ganó porque todos los demás fueron locales los mineos de Parral que barrieron Ojinaga que le pegó al campeón los rojos que siguen ganando y madera que bueno ya demostró que en casa es imbatible así se encuentra la tabla de posiciones en el primer sitio los algoneros con 12 triunfos y apenas 3 derrotas terminaron con racha de un ganado la serie después siguen los manzaneros también los indios de Juárez al igual que los dorados de Chihuahua con la misma ventaja o mismo récord 9 y 6 en ganados y perdidos le sigue Madera Camargo Jiménez Ojinaga Parral que ya salió del sótano y ahora los faraones de Nuevo Casas Grandes aunque tienen el mismo récord bueno pues los faraones están en el sótano con apenas 4 triunfos y 11 descalabros como se juega la próxima jornada a partir del jueves en algunas plazas Ojinaga estará aquí en la capital en el monumental enfrentando a los dorados de Chihuahua y bueno hay que tenerles cuidado porque Ojinaga ya le puede pegar a cualquiera los indios de Juárez van a estar en Delicia les regresarán la visita a los rojos de Jiménez estarán allá en el Cobos Huerta la casa de los faraones de Nuevo Casas Grandes Madera los venados estarán en Cuauhtémoc y Parral estará visitando a Camargo así se jugará la jornada número 6 del estatal y bueno ya lo comentábamos de la Olimpiada Nacional terminaron las acciones levantamiento de pesos de alterofilia que mejoró con respecto a lo hecho en el 2018 y bueno Sofía Costa de la gimnasia que ya tiene su boleto en mano para estar en Tokio, Japón para diciembre en el Mundial de la Especialidad y si efectivamente en la Sub-17 Ares González e Iván García se combinaron para agregar cinco preseas más al medallero de la delegación del estado de Chihuahua en la división de los 81 kilogramos González se colgó tres metales oro en arranque plata en envión y oro en peso total en la división de los 73 kilos Iván un par de bronces en envión y en peso total mientras que en la Sub-23 división de los 102 kilogramos Axel Ceballos se colgó bronce en arranque mientras que Pedro Ceballos en los 109 kilogramos se llevó tres de bronce en arranque en la de envión y en peso total con estos resultados el estado mejoró su actuación del 2018 al sumar 13 medallas o sea tres oros tres platas y además siete bronces Sofía Costa se colgó el bronce en su actuación dentro del trampolín en la gimnasia de la Olimpiada Nacional terminando con 43.840 puntos combinando este resultado con la clasificación del campeonato nacional de la especialidad efectuado en mayo en Querétaro pues Sofía aseguró la posición de honor en el equipo mexicano juvenil para asistir al evento mundial de trampolín Age Group en Tokio, Japón así que Sofía y su entrenador Mariano Escamilla tendrán eventos de fogueo en el campamento que dirigirá Dimitri Poliaruch de Bielorrusia en agosto y en noviembre así como dos fechas más previo al mundial allá en tierras niponas hubo reacciones después de la competencia pues la competencia estuvo muy reunida estuvo muy interesante tanto en ronda clasificatoria como en finales finales obtuvimos medalla de bronce y pues estoy muy feliz con los resultados muy contenta y satisfecha con mi trabajo la verdad Sofía hizo un excelente trabajo estuvo a la altura de la competencia fue una competencia muy cardíaca muy cerrada pero Sofía al momento de las finales sacó la casta y duraz adiós aquí tenemos una medalla de bronce de olimpiada nacional de gimnasia trampolín para Chihuahua y bueno lo que tenemos en puerta ahora es el mundial Age Group en Tokio, Japón antes de irnos al mundial que será en el mes de diciembre tenemos programados dos campamentos uno en el mes de agosto y uno en el mes de noviembre el cual es parte del proyecto PASE organizado por la Federación Mexicana de Gimnasia estamos muy contentos estamos la verdad muy ilusionados con esta nueva oportunidad de representar a México una vez más en un campeonato mundial Age Group un saludo a todos muchísimas gracias por el apoyo y vamos a darle con todo y bueno también a propósito tenemos doble cita en ABC Deportes esta noche al terminal noticiero estelar de ABC Noticias estos son algunos de los avances las finales de la copa de racquetbol Black Golden que se jugó hay nuevo monarca por cierto además los serrinos del paso estarán jugando ante la selección mexicana de hockey en el mes de septiembre y también bueno pues los chihuahuas salieron de la mala racha tenían dos escalabros de manera consecutiva ayer ganaron hoy fue en el tercero y bueno el equipo de locomotiva está enrachado segundo lugar de conferencia desde luego estaremos hablando del béisbol de las mayores que se está calentando después de que termine el básquetbol de la NBA y estuvimos un evento de karate el fin de semana además platicamos con el maestro Ichikawa nos dará los detalles porque viene un torneo intercontinental y también el campeonato mundial en República Checa donde varios chihuahuenses estarán presentes en Chotocán Karate de eso y más esta noche ya lo sabe en ABC Deportes por lo pronto si está la hora de la comida provecho sino que tenga una excelente tarde compañeros también para ustedes excelente tarde gracias igualmente vamos a pasar a más información hechos que se han registrado en las últimas horas aquí en nuestro estado comienzo informándole que en la carretera libre Camargo a Delicias un trailer volcó en la comunidad de Altavista luego de que la carga pues fuera tan pesada que moviera la unidad al interior viajaba una familia estaba conformada por los padres y su pequeño hijo de seis años de edad todos resultaron bueno salieron ilesos de este accidente el conductor de una camioneta impactó contra un vehículo en las calles de Camargo sin embargo intentó huir de su responsabilidad y condujo por varias calles por varias calles al verse perseguido por la víctima se impactó contra una vivienda en donde dejó un boquete y fue detenido en una curva en el circuito universitario por cafetales en la capital el conductor de una pick up perdió el control del volante y salió del camino para luego volcar el hombre no presentó lesiones una persona en Meoki perdió la vida luego de que al conducir su motocicleta derrapar y chocara contra una banqueta fue identificado como Lorenzo de 41 años de edad quien perdió la vida en el lugar un hombre de aproximadamente 54 años de edad murió a causa de una caída que tuvo de su bicicleta debido al fuerte golpe que recibió pues perdió la vida rápidamente el hecho ocurrió en Quintas Versalles un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por el tren en el kilómetro 119 de la carretera Saucillo se dijo que era un joven de 25 años aproximadamente quien no contaba con signos vitales al momento de su atención una joven mujer de 23 años perdió la vida en un accidente en moto pues no utilizaba casco de seguridad ocurrió en el Boulevard Gómez Morín en Juárez donde pues tuvieron este percance que pues la llevó junto a su acompañante a impactar contra el pavimento en donde debido al fuerte golpe pues le digo perdió la vida de forma inmediata la persona que estaba con ella quedó inconsciente en una brecha en una brecha que conduce del libramiento oriente elegido Tascate de Águila un accidente dejó a cuatro personas lesionadas en el hecho una de las unidades involucradas volcó y ambos tripulantes resultaron con golpes y lesiones un joven intentó quitarse la vida al ingerir medicamento controlado de nombre clonazepam fue encontrado por su padre quien llamó a tiempo a los números de emergencia para su rápida atención médica se informó que se encuentra estable y será atendido por especialistas de salud mental un hombre de 49 años se quitó la vida al interior de una casa en Parral una llamada a la línea de emergencias alertó sobre un hombre que se encontraba suspendido se dio a conocer que estaba en tratamiento clínico y pudo haber sido su condición lo que lo llevó a quitarse la vida un joven de 19 años de edad se quitó la vida en Hidalgo del Parral fue su padre quien encontró armando a su hijo suspendido en una estructura al interior de su casa aunque fue atendido ya no contaba con signos vitales un hombre semidesnudo fue localizado sin vida en un predio en la colonia Villas de Alcalá en Juárez la víctima presentaba huellas de tortura y tenía impactos de bala en diversas partes de su cuerpo una persona sin vida fue localizado en la colonia Villa al norte de la ciudad testigos dijeron ver una camioneta que arrojó el cuerpo y huyó del lugar la persona tenía golpes en la cabeza y no llevaba algún documento que permitiera su identificación una persona una persona de origen cubano fue asaltada por un hombre de 33 años de edad quien quiso quitarle sus pertenencias en Juárez el migrante se defendió y lo lesionó con arma blanca fue atendido y se desconoce su estado de salud pues ahí están algunos hechos que han resultado en las últimas horas también hay información que pudimos corroborar con protección civil le doy a conocer que una joven mujer resultó lesionada luego de que un arnés de un juego mecánico fallara dejándola suspendida para después ser lanzada de manera agresiva hacia el suelo las imágenes son fuertes por lo que le recomendamos discreción al ver la siguiente información que nos brinda Luis Guerra quien es coordinador estatal de protección civil vamos a pasar a la nota en redes sociales comenzó a circular un video de un accidente aparentemente en Ciudad Juárez se trata de un juego mecánico que es instalado dentro de algunas ferias de colonias las cuales son repartidas en distintos puntos de la frontera para disfrute de familias el difundido en redes se mencionan ocurrió en la colonia Finca Bonita varias personas deciden subir a un juego que da vueltas 360 grados sobre una rueda que tiene sillas a su alrededor al dar varias vueltas uno de los supuestos seguros se abre la gravedad hace su papel y el cuerpo de una joven queda colgando y al no soltarse es impactada por el mismo aparato el cual la arroja al suelo de inmediato piden que se detenga el juego y ayudan a la joven la cual se levanta y es retirada para evitar otro impacto mayor haciendo contacto con protección civil estatal mencionan que el juego que aparece en el video no pertenece a los que se tienen en la feria de Ciudad Juárez por lo que ya se investiga de donde y de que fecha realmente es dicho video aquí el coordinador municipal de protección civil vio la nota no es en Juárez es en Zaragoza y Juárez no sucedió nada y ese juego no existe aquí en Juárez en la feria cabe mencionar que son varios los accidentes que se han dado en el año en alguna feria de Chihuahua recordemos el pasado 28 de mayo donde una pareja sufrió lesiones de consideración al salir volando de una góndola de un juego denominado remolino tic tac al salir proyectados estos comenzaron a chocar entre sí causando varios golpes a la pareja es de mencionar que también durante 2016 y 2017 hubo varios altercados que han dejado personas lesionadas incluso se han dado riñas asimismo algunos menores de edad lesionados por fuegos artificiales canal 28 ahí está este video y desde luego pues en ocasiones falta la veracidad no de saber de dónde se generan en qué tiempo cuándo y cómo fue pero bueno el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador terminó su gira de trabajo en el estado de Chihuahua con una visita en el municipio de Camargo habló sobre la situación de los aranceles la migración y rehabilitar la planta de fertilizantes de aquella región Camargo cuna de artistas fue el último lugar donde el presidente de la república visitó en su gira en el estado de Chihuahua como superhéroe lo recibieron el programa inició a filo de las 10 y media de la mañana ya se veía la gente llegar tampoco podían faltar las típicas gorras playeras llaveros y hasta muñecos del presidente luego de unos minutos López Obrador llegó López Obrador Los camarguenses no perdieron la oportunidad de tomarse algunas selfies con el presidente. Al subir al templete, ya lo esperaba el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien también encabezó el programa integral para bienestar. Los aplausos sonaban para el presidente. Después llegó la hora. Andrés Manuel López Obrador tomó el micrófono. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Por eso vamos a cortar de taco con la corrupción. Ya lo estamos haciendo. Se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. También destacó la rehabilitación de la planta fertilizante en Camargo. Ahí se producía hasta hace 16, 17 años amoníaco y urea para fertilizar las tierras. Y desde entonces se abandonó esa planta. Lleva tiempo ahí en el abandono. Y así está el país. Nos va a llevar tiempo. Va a significar mucho trabajo, muchos recursos. Pero vamos a echar a andar esa planta y vamos a echar a andar el país. La producción en México. Además habló sobre la migración en México. Estamos ahora impulsando esta transformación para que la migración sea opcional. Que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad. La situación de los aranceles tampoco pudo faltar en su discurso. Pasamos una situación esta semana un poco complicada. Porque querían cobrar impuestos a mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Sí se enteraron, ¿verdad? Había esa amenaza y se logró un acuerdo. Para que no entrara en vigor esa medida de cobrar aranceles. Y la gente de México se portó muy bien. Pero no solo los mexicanos. También tenemos que agradecerle al pueblo de Estados Unidos que estuvo manifestando su apoyo al pueblo de México. Por eso se alejó ese riesgo y de esa manera con este acuerdo van a seguir llegando inversiones a México para que haya trabajo. Al finalizar, el presidente fue despedido por unos minutos con una cabalgata, pues tenía que irse a encabezar otro evento en el estado de Durango. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Pues ahí están algunos de los aspectos que resultaron de la visita del presidente allá en Camargo. En otra información le voy a conocer que el estado de Chihuahua cuenta con las gaseras más caras del país, según Profeco, quien además identificó a algunas expendedoras que ofrecen el gas en cilindros viejos. El estado se encuentra de nueva cuenta en la mirada de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, pues algunas expendedoras de gas continúan ofertando el producto a precios elevados en comparación con otros estados que tienen un margen de ganancia menor. A través del programa ¿Quién es quién? del gobierno federal se dio a conocer que en el tema de gas LP para tanque estacionario, cinco expendedoras chihuahuenses se encuentran como las más caras a nivel nacional. La estación Servigás en Casas Grandes tiene una ganancia de 5.37 pesos el litro. K19 mantiene ganancias de 5.56 pesos el litro en la capital. De ahí le siguen las expendedoras en Cuauhtémoc, Riva Palacio y Parral, que mantienen un precio por litro semejante. La ganancia de gas en tanque de cilindro en el estado también figura como las más elevadas. Servigás de la calle Silvestre Terrazas en la capital obtiene ganancias de 9.32 pesos por litro. Sin embargo, la empresa K19 es la que reporta un mayor lucro sin que se haya reportado inversión en sus cilindros. Sobre el tema, el titular de Profeco a nivel federal dijo que la empresa K19 no ha cambiado los cilindros en los que vende sus productos, lo cual, además de ser irregular, pues no justifica los altos precios, significa un riesgo para los compradores de esta expendedora. Profeco, además de regular los costos del producto, vela por el buen servicio a los clientes, a quienes en Chihuahua, a través de la empresa K19, además de vender el producto a costos elevados, lo hacen en cilindros viejos que pueden desencadenar en fugas que pongan en riesgo la integridad de los consumidores. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. Pues ahí está esta información, pues de las más caras, pero bueno, es lo que se genera y qué bueno que se dé para que puedan, pues ahí, tener esa relación, ese diálogo con los dueños. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. Amigos y amigas de Canal 28, nos encontramos con Jorge Guzmán, quien es naturópata y nos va a platicar como cada lunes de los usos de la medicina alternativa. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes, como todos los lunes, esperemos que sea un programa interesante y pueda ser de beneficio para su familia, para los seres queridos. Vamos a iniciar con algunas preguntas que se quedaron pendientes del programa pasado, si le parece bien. Nos preguntan qué es bueno para el hipotiroidismo. Bueno, miren, cuando una persona tiene hiperhipotiroidismo, pues obviamente la glándula tiroide está fallando. Normalmente este tipo de problemas lo ve un endocrinólogo y puede observar y ver qué tratamientos son los más adecuados. Normalmente se da tiroxina para poder compensar los niveles. Pero en el caso de la tiroides, se ha visto que el rábano contiene ciertos nutrientes que ayudan a tiroides. Entonces, vámonos hacia el rábano, hacia el germen de trigo y el consumir las semillas que siempre les hemos dicho, ayuda a la función tiroidea de buena manera. En un hipotiroidismo la persona tiende a subir de peso, va a tener mucho para levantarse, su seno, sus caderas están muy pronunciadas, grandes, siempre cansancio y en tiempo de frío son muy friolentas. Entonces, siempre es bueno tener el nivel de tiroides o niveles hormonales de manera correcta. Yo les voy a recomendar que vean a su endocrinólogo y empiece a utilizar rábano y kelp. También nos dicen, ¿dónde puedo conseguir la raíz de la zarzaparrilla? Ah, pues miren, la zarzaparrilla es una planta muy común, son de las más comunes que vamos a nosotros a encontrar. Estas prácticamente están en cualquier hierbería, podría decir casi del país. La raíz de zarzaparrilla, inclusive había una bebida de zarzaparrilla que era precisamente para algunas enfermedades venerias y esta raíz de zarzaparrilla se utiliza como un depurador de toxinas dentro del organismo, activa la circulación. También no va a batallar en cualquier hierbería o tienda naturista, inclusive en centros comerciales le venden esta raíz de zarzaparrilla. También nos están llegando algunas llamas, le recordamos que no podemos recibir llamadas, únicamente mensajes de texto y a través de WhatsApp. También nos dicen, ¿tengo dolor en el pecho derecho desde hace dos semanas? Tengo 67 años, ¿qué pudiera hacer? Bueno, no está hablando aquí del seno ni nada, ahí como que no logro muy bien esa pregunta, se me hace un poquito complicada porque hay dolores propiamente, inflamación de la pleura, dolores por enfriamientos o es una cuestión propiamente del seno. Bueno, ahí yo sí quisiera que volviera a replantear la pregunta si fuera tan amable. Nos dicen, ¿qué es bueno para el dolor de piernas y tobillos hoy diabética? Miren, cuando hay un dolor de, por así decir, de piernas o tobillos, un dolor, hay diferentes tipos de dolores. Hay dolores musculares y dolores que son propiamente en la cápsula articular. Entonces, cuando una persona anda muy, muy cansada, lo que se le llama la pantorrilla o el chamorro duele bastante, hay mucha tensión y ahí es un dolor, por así decir, muscular. Cuando la persona en la cápsula articular, por ejemplo, una artritis reumatoide, ahí hay una inflamación en la cápsula articular y no nomás en las grandes articulaciones, sino también en las pequeñas, empieza a haber este dolor. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Me gustaría que probara con jengibre y cúrcuma. Hágase un té de jengibre y la cúrcuma. Puede poner una cuchara de cúrcuma en un vaso de agua, pero si usted quiere utilizarlo como alimento para que no sea tan difícil estar tomando este jengibre y esta cúrcuma, que son analgésicos naturales y desinflamantes, haga unas papas que son... La papa es un alimento alcalino, que le va a ayudar mucho ese problema, y puede ponerle la cúrcuma y le quedan muy sabrosas, igualmente con el jengibre. Pruebe con estos elementos a ver qué tan buen resultado le da. También nos preguntan, ¿para qué sirve el colágeno y el ácido hialurónico? Bueno, miren, cuando nosotros vemos estructuras dentro de nuestro organismo, necesitamos que nuestras células funcionen cada una adecuadamente. En el caso del colágeno, ayuda a la función celular, o sea, que las células funcionen adecuadamente. Cuando faltan nutrientes en el organismo, las funciones son muy deficientes. Entonces, va a notar que si venden el colágeno, lo venden, es caro cuando viene encapsulado o en algunos envases, pues algo costosos, pero se puede conseguir a muy buen precio. En algunos mercados viene en polvo y el colágeno va a hacer que sus articulaciones, sean mejores las funciones en las articulaciones. Va a notar mayor energía y en general el colágeno, ¿cómo le podría decir? Es como el sílice, es el lubricante del cuerpo. Para que nosotros podamos movernos, que no estemos rígidos como un cristal, que no podemos doblar un cristal, se quiebra. El colágeno es muy similar. Ayuda a que libremente haya movilidad en nuestro organismo y las funciones sean correctas, dentro de las funciones metabólicas sean correctas. El colágeno es importantísimo en el organismo. También nos dice, ¿qué me recomienda para la presión baja? Para la presión baja, bueno, normalmente ahorita con estos calores tan fuertes, la presión tiende a bajar. O sea, obviamente se recomendaría utilizar, me gustaría que pudiera utilizar la miel. La miel es un carbohidrato muy, muy buen este efecto. Utilice la miel y me gustaría que hiciera un agua, un agua de piña. Haga un agua de piña, ponga lechía, va a notar esa energía. La leche soya va a notar esa energía. La alfalfa, desde luego, si tiene acceso a la alfalfa, le va a dar bastante energía. Y curiosamente la avena. Va a notar que su presión baja va a quitarse, va a empezar a estabilizar la presión. Muchas de las veces, es increíble lo que le voy a decir, es increíble. Una persona que no toma agua, su presión arterial se baja y hasta se desmaya. La falta de tomar líquidos hace que también baje la presión. Y esto es interesante, las personas adultas mayores y los niños bebés, pues el bebé, si no le agua a su papá, a su mamá, pues el niño no toma agua, el bebé. Y en el caso de un adulto mayor, se le olvida tomar agua. Y eso ocasiona que una persona se desmaye, pero antes viene una presión baja. ¿Qué recomienda para un bebé de nueve meses que tiene dermatitis atópica? Bueno, nueve meses. A mí me gustaría saber si este bebé nació por parto normal o cesárea. Casi estoy seguro que nació por cesárea. Y me gustaría que fortaleciéramos su microbiota intestinal. Eso hace que la dermatitis disminuya muchísimo. Muchísimo. Podemos utilizar inclusive algún probiótico que se unte el probiótico, literalmente. O sea, como si fuera una crema. Yo recomiendo el encibión bioenergético. Y puede utilizar la cola de caballo, que para un bebé de nueve meses no hay ningún problema. Báñenlo con cola de caballo y vemos los resultados. Hay investigaciones. Si ustedes supieran las investigaciones que hay en relación a acidófilos, bifelteron, rhamnosus, microorganismos para dermatitis en los hospitales, se quedarían sorprendidos. Nada más que normalmente estos productos vienen leofilizados. Es decir, vienen encapsulados, pulverizados y no se pueden untar. Son tabletas. Pero hay algunos productos en el mercado, como el encibión, que los puedes inclusive untar. Lo que pasa es que disminuye esta dermatitis. A veces es como un tipo de alergia que se da en la piel. Pruébelo, lo que le dije, y veamos los resultados. También nos dicen, tengo 35 años y me duelen mis rodillas, las muñecas, los hombros. Ya me chequé, ya fui al médico y no me dijeron haber tenido principios de adertritis. Pareciera que todo está bien. Bueno, sí, está muy joven. Está muy joven. 35 años, pues, o sea, por favor, ya con dolor de rodillas, con dolor de articulaciones. Parece que no tiene una artritis rheumatoide ni nada. Bueno, pues entonces hay que mirar hacia su organismo y ver qué está detonando este problema en sus cápsulas articulares. Qué está desgastando. Puede ser el uso de muchos refrescos de cola, puede ser que usted consuma mucha carne, puede ser que sus riñones no estén funcionando adecuadamente o que esté consumiendo alto índice de proteína y no esté depurando. Bueno, miren, muy listo. Va, bueno, listo. Váganse listo, ¿eh? Y los que me están escuchando, comemos para enfermarnos. No comemos para tener energía. Cuando usted come, discúlpeme, no es usted, pero tiene 35 años, escuche lo que le digo y si le funciona, hágalo. Pero comemos no para tener energía, comemos para generar toxemias. O sea, comemos tantas cosas que nos dañan que luego nuestro organismo se vuelve ácido y tóxico. Y vienen este tipo de problemas con una aparente... Es que no hay una causa aparente. Pero en realidad, si existe una toxemia entre su organismo o tóxicos que no son depurados, pues eso es lo que sucede. Trate de comer más frutas, más verduras. La piña es extraordinaria para sus tolos, el tejido óseo, la zarzaparrilla. La piña, además de ser para el aparato digestivo, el sistema nervioso, ayuda a depurar muchos tóxicos que va a notar una mejoría muy increíble. Utilice ortiga. Ni modo, tengo que decirlo. Cola de caballo. Son diuréticos suaves, remineralizantes y va a notar esa mejoría sorprendente. Háblenos, por favor. Mucha gente me ha topado y dice, sí funciona lo que dicen ahí. Son tan simples las cosas que damos que llegan a funcionar ahora. Dicen, es que habla muy rápido. Miren, métase a Canal 28. Vuelvo a repetir el programa y ahí ya va a poder anotar bien esas tres o cuatro cosas que elegimos. O alimentos bioenergéticos. Ahí está el programa listo para que lo vuelva a ver. ¿Qué me puede recomendar para reafirmar la piel? Soy mujer de 68 años. Mujer de 68 años. Bueno, y no nomás para el 68, para cualquier mujer o cualquier hombre. Lo más barato, lo más sencillo, son las semillas, luego cepillado de piel con fricción de agua fresca. Usted reafirma la piel de manera sorprendente. Le queda la piel como de un bebé. Porque se activa la circulación y al activarse la circulación todo el proceso es bueno. Hacer ejercicio, reafirma la piel. También nos dicen, ¿qué es bueno para las hemorroides? Y nos preguntan si las hemorroides tienen cura. Miren, normalmente las hemorroides cuando es una situación quirúrgica, es una vena hemorroidal, es una vena inflamada. Inclusive llegan a sangrar, se ligan. Se hacen una operación ahí. Pero si una persona está estreñida, batalla mucho para evacuar. Y entonces al pujar, pues propiamente existe una mayor dilatación. Si usted consume aceite de oliva, mastica bien sus alimentos, consume ciruela, pasa, linaza, chía, fenogreco, que tienen unas sustancias musilagenosas, como si fuera una babita así con lopal, pero este es musilagenoso, su evacuación es muy maravillosa. Ahora, si usted consume los microorganismos benéficos, lo único que hace es generar biomasa y hace su S fecal de una manera tan fácil que la empieza a desinflamar. Si usted utiliza castaño de indias, también le va a ayudar a su circulación y las venitas hemorroides van a empezarse a desinflamar. Hay algunas pomadas que se utilizan para desinflamar, directamente se aplican. Pero créanme, un intestino fluido, adiós las hemorroides. Y si usted hace ejercicio, métase a nadar, métase a hacer un ejercicio. Si hace ejercicio, la remisión es muy rápida de las hemorroides. Artritis reumatoide, mujer, 45 años. Artritis reumatoide, miren, cuando nosotros hablamos del artritis reumatoide, vemos que el sistema inmunológico empieza a atacar cada cápsula articular. Imagínese, pues la mano trae un montón de cápsulas articulares, cada sección es una cápsula articular. Entonces, ¿qué se va a hacer si el sistema inmunológico está equivocado? ¿Cómo que equivocado? Pero sí, piensa que es un enemigo, la cápsula articular le empieza a inflamar y luego se empiezan a deformar las manos o dependiendo donde sea más el ataque. Miren, cuando una persona tiene una dieta omnívora que come de todo, o sea, pues obviamente carnívora, come de todo, se ha visto que no remite este problema. Normalmente se dan desinflamantes para evitar, analgésicos para quitar el dolor. Cuando se da una dieta lacto-vegetariana empieza a remitir, pero cuando se da una dieta vegetariana, este se elimina el problema. ¿Por qué? Proteus mirabilis, E. coli y otras bacterias generan ciertos anticuerpos, ciertas sustancias que el sistema inmunológico va y observa y dice, vamos a destruir estos microorganismos que no son buenos, pero curiosamente se generan a la par, parecidos a los de la cápsula articular, y entonces empieza a autoatacarse. Ahora, la carne tiene ciertas sustancias que generan procesos inflamatorios. Al disminuir este la carne y empezar a comer más frutas, más verduras, va a notar una gran, gran mejoría. Miren, pues hay plantas que su nombrecito está medio feo, o sea, bueno, pues si tú dices uña de gato, tú ya te imaginas una uña de gato, diente león, te imaginas un diente león. Pero garra de diablo, pues está medio feo. Bueno, así se llama la planta, garra de diablo. La va, es del familiar de la uña de gato, va, consígala. Esta se ha visto que tiene un efecto muy bueno en cuestiones de artritis reumatoide, pero es propiamente la dieta, propiamente la dieta. Experiméntelos, a ver, a ver, ¿qué le va a suceder a usted? Si en un mes, un mes, y ya le estoy poniendo mucho, ocho días, pero vamos a poner un mes, me deja de comer carne y me empieza a comer lentejas, garbanzos, chícharos, cejotes, habas, su buen plato de ensalada, le pone aceite de oliva, empieza a tener un buen ánimo. Le puedo asegurar que va a remitirse a enfermedad, se va a quedar sorprendida. No le va a pasar nada. Si quiere usted proteína, la proteína en la leguminosa está en gran manera. Si usted no necesita estar comiendo tanto, porque, o sea, yo dijera, es un deportista que tiene que estar, un trabajador que físicamente a veces comemos más de lo que el organismo necesita. Pruébelo, por favor, pruébelo. Y háblenos a los 15 días, ya me siento mejor, me voy más desinflamada. Nos dicen que usted había mencionado una crema que era muy humectante, si pudiera mencionar, ¿cuál? Hay una crema que se hace en Camargo, es una crema aquí de la región, es una crema sólida, hay color azul, tapa color azul y, pues, es lo más que puedo decir, no decimos marcas. Entonces, es una crema hecha aquí, en nuestro estado, una crema muy buena. Muy buena. Nos dicen también... Realmente buena. ¿Qué es bueno para la caída de cabello? Porque estoy... Híjole, es que se nos vaquila. Porque estoy en menopausia. Bueno, bueno, es... Cuando a una persona le quitan la matriz, a veces le quitan los ovarios y automáticamente, ¿quién va a producir ciertas hormonas que ayudan para evitar la resequedad de la piel, para evitar la caída de cabello y demás trastornos? Bueno, miren. Es importante saber cuáles plantas contienen estructuras fitoestrogénicas que le van a ayudar a su organismo para que compense todas las funciones. Una de ellas es el romero, otra de ellas es la salvia, zarzaparrilla, la soya misma, puede hacer leche de soya, le va a ir muy bien, damiana de California, con esas. Ya usted puede hacer un día a una, otro día a otra, una semana a una, otra semana a otra, y va a notar cómo hay una grande mejoría. Si además usted se frota su cuero cabelludo con cebolla, va a notar, pues, que su cabello va a ser mejor. Y si come germinados y pasto de trigo, pues, le va a salir negro el cabello y va a estar muy bien. También nos dice, ¿qué puedo tomar para la presión? ¿Me mareo mucho? Tengo palpitaciones fuertes y estoy sin fuerza. Bueno, miren, la cuestión de la presión es todo un... O sea, si la bomba está fallando, tenemos que saber el origen de la bomba, o sea, tanto baja como alta presión. Yo le voy a comentar que si el problema de la presión es una situación emocional, sería muy bueno consumir zapote blanco. Si es presión arterial alta por efectos también un poquito tensionales, tomillo, hágase un tecito de tomillo. Y si trae mala circulación, hay que utilizar ajo. Pero el ajo lo puede hacer con perejil, cebolla, limón, aceite de oliva, y hace esa salsa que hemos dicho, y es muy sabrosa y va a mantener su presión estable. No podemos jugar con el corazón, usted tiene que ir con su cardiólogo, checarse, pero le estoy dando elementos que van a favorecerle. Ahora, algo que es muy maravilloso es la coenzima Q10. Hay una planta que se llama magnolia y se le denomina a su flor la flor del corazón y es un regularizador de la presión alta o baja, regulariza la presión. Pero desde luego tenemos que ver cómo anda su colesterol, cómo andan sus triglicéridos, si trae mala circulación. O sea, hay que hacer todo una valoración, pero si usted empieza a comer frutas, verduras, hacer un poquito de ejercicio, además del tratamiento médico, va a estar muy bien de su presión. Y se le va a quitar eso que anda desforzado. Al tomar la Q10, va a notar esa energía y al consumir frutas y verduras también. Mujer, 64 años, dosis de rhodiola para estrés y de cuántos miligramos. Gracias. Ah, consiguió la rhodiola rocia. Primero era un secreto del Kremlin y ahora la venden la rhodiola rocia. Es maravillosa. Guau, o sea, lo logró. Nosotros mandamos, bueno, yo no, indirectamente se mandó traer desde Rusia la rodela rosa, nada más que no pasó por la Sedena porque no sabían qué era. Ya hace algunos años esto sucedió. Eso fue en el aeropuerto de México, pero ya ahorita la consigue. Mire, no le voy a dar la dosis porque en el frasquito o en la cajita debe venir la dosis. Seguramente lo consiguió usted en una farmacia porque ya es como medicamento. Entonces, vaya a la farmacia o vaya a un médico que busque el PLM donde viene ese producto y ahí vienen las dosis porque es uno de los mejores adaptógenos que hay, rhodiola rocia. Muy bien. También nos dice, ¿qué cantidad y proceso se sigue para tomar sábila para aliviar o curar gastritis o colitis? Miren, la máxima... Bueno, de las mejores experiencias que hemos tenido nosotros con la sábila en el caso de colitis ulcerativa crónica idiopática, el CUSI, ahí se hacen implantes colónicos de 150 mililitros con 50 gramos de pulpa de sábila y se hace un implante colónico. O sea, no es una lavativa, simplemente se pone en un recipiente como para unos lavaditos y se aplica hacia el recto y ahí se deja, ese se llama implante. Se remitió muy bien. Ahora, cuando una persona tiene gastritis, le va a ayudar la sábila. Hay sustancias muy caras, desinflamantes y la sábila es muy desinflamante y actúa muy bien sobre el aparato digestivo. Yo le recomendaría que usted un cuadrito más o menos que será unos, dependiendo del tamaño de la sábila, pero por decir unos 2 centímetros por 4 o por 3 y medio, trate de tomarlo en la mañana a mediodía y en la tarde. Puede revolverlo con algún líquido o picarlo finamente y tomarlo en la mañana a mediodía y en la tarde si quiere. Hágalo por el espacio de unos 8 días recuerde que usted debe dejar colgando la sábila y que gotela cíbar, esa sustancia amarilla que es un poco irritante. Hablando de sábila, ¿se puede poner como mascarilla en la cara? Sí, nada más no se asole, por favor. Miren, en experiencias que nosotros hemos tenido en lo particular, la sábila cuando hay una herida y tiene ahí pus y está infectada, desde luego pues hay que lavarse con isodín y todo lo demás, pero se deja la sábila puesta y curiosamente parece como que hace un hueco ahí, o sea, como saca todo, pero empieza usted a notar que empieza a cerrarse la herida. Es muy impresionante, pero cuando usted se pone en su cara y hay algún acné o algo, espinilla y está infectada, nomás no salga y que le pegue el sol, hay algunas indicaciones que con la luz solar no hace muy, como que pudiera manchar un poquito su cara y en la noche pues en la mañana se lava y ya se pone alguna crema, algo que le ayude para el día. Nos dice, tengo muchas várices, están muy gruesas en mis piernas y venas pequeñas en la parte baja en los pies, ¿qué remedio me puede dar? Bueno, hay que levantar las piernas varias veces al día para que se drene, ahora, cuando sube, sube la sangre y luego tiene que detenerse sobre la válvula que es en la pierna y luego sube y luego se detiene, es como una válvula check, pero de repente se daña la válvula check y va recargando su brote y se hacen esas várices que es más bien una falla de las válvulas. Yo le recomendaría que le bajara por favor al queso, ha habido algunas investigaciones donde estos tipos de alimentos no favorecen la circulación, no favorecen la circulación. Bueno, así es, o sea, es que yo, el queso podríamos decir es bien rico, ¿no? Delicioso, pues sí, la caseína y todo lo que contiene el queso, la proteína y la leche, nada más que el queso tiene un efecto inclusive pues nos hace como una adicción, por eso no podemos dejar el queso algunas cosas, entonces, pues me dice, es que me pide un imposible, bueno, entonces, usted bájele al queso por favor, si puede dejar, déjelo, tome castaño de indias, haga de levantar las piernas y de las, consuma por favor perejil, digo, estoy tratando de hacerlo más simple que pueda usted hacer y vamos a generar una diuresis con perejil y barbitas de elote para ver si activamos la circulación y el castaño india le debe dar bastante. También nos dicen lo siguiente, remedio para granos en los ojos, con mesonientos, nos dicen, granos con mesonientos. Bueno, es muy probablemente que sean las denominadas perrillas, ¿no? Me imagino que a eso se refiere. Hay algunos antibióticos de uso común que inclusive no requieren receta médica que no son como los antibióticos que puedan causar efectos adversos. En muchas farmacias usted puede ir y comentarle ahí que tiene esa comezón, esa infección como si fuera una conjuntivitis. También en forma natural puede ayudarse poniendo los sobrecitos de la manzanilla, cosa la manzanilla, tómese la manzanilla y póngase el sobre sobre los ojos. Hay un producto que se llama cibión antiséptico, es un líquido que es muy desinfectante, le va a ayudar bastante bien y póngase un trapito de agua fresca en el vientre porque a veces se ponen la manzanilla en los ojos o papa y luego todo el calor de haber comido tantas cosas, el día del padre y no sé qué tantas cosas. Felicidades o los papás ayer. Usted también es papá, Claro que sí. Felicidades. Muchas gracias. Qué bueno que te acordaste. Feliz día para todos los padres. Feliz día para todos. Realmente es una bendición poder ser un padre. Ya les tocará, ya te tocará a Saúl. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Nos dicen, tengo 60 años, soy un hombre, tengo dolor muscular por un infarto que me dio. ¿Qué recomendación me da? Me dijeron que la chía me podía ayudar. Bueno, aquí sí le recomiendo directamente la coenzima Q10. Va a sentirse muy bien con la coenzima Q10 y hay que ver plantas remineralizantes. ¿Cuáles son? Ortigas, zarzaparrilla, cola de caballo. Estas ayudan, el silicio que contienen estas plantas ayudan a que el silicio y demás minerales o oligoelementos a que la función celular sea correcta. Pruebe con eso. Jorge, ¿qué le parece si nos vamos más concretos? Porque son muchas preguntas para tratar de abarcarla. Usted nos comparte muchísimas preguntas. Entonces, ahí, para que nos echen la mano. Que coste, Saúl, que estoy hablando más despacio. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, sí, 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 claro. Porque si le metemos velocidad, bueno, ahora tendré que volver al programa para que apunte. Pero después se nos molestan aquí algunos televidentes. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, ¿qué recomienda para el dolor de columna? Tengo 89 años y las vértebras están muy juntas. En cuanto empiezo a moverme surge el dolor. Ok. Va a poner cataplasmas de... cataplasmas de... eh... papa rallada. Uno. Otro. Fomentos de jengibre caliente. Cuatro minutos y luego fricción de agua fresca. Otro. O las hojas grandes del repollo. Pruébelo con eso y va a anotar... Ah, otra muy importante. Acuéstese un poquito boca abajo. Acuéstese boca abajo. En almohada. Y póngase una almohada. Entonces va... va a quitar esa presión y va a relajarse muy bien y ahí... ahí mero que le pongan en su tratamiento. 89 años lo felicito. Lo felicito. Me duele la pierna derecha al caminar. Tengo que parar, luego descanso y siento hormigueo. ¿Qué me recomienda? Bueno, es casi como la otra situación. Haga exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que dijimos ahorita. Y es muy importante que si puede duerma boca abajo si puede poner esa almohada va a sentir un grande alivio. Grande alivio. ¿Qué me recomienda? Es que orino mucho toda la noche. Me levanto al baño y hasta en el día. Voy muy seguido. Tomo muchísima agua en el día y en la noche me da mucha sed. Soy diabética 43 años. Ok, es la polifagia, polidipsi, poliurea. Mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar. Hay que estabilizar su nivel de glucosa y con fenogreco sería muy propio. Es un hipoglucemiante suave. Hay que tomar dos a tres cucharitas tres al día dejándolo remojar y no tome agua dos horas antes de dormir para que ya se haya vaciado su vejiga. Le va a dar mucho y si consume chía le va a quitar la sed pero va a estar hidratado. Nos mandaron aquí un mensaje vamos a tratar de darle lectura. Nos dicen me operaron de una hernia y tengo inflamado que pues me aconseja que tome. Nos dice que porque le dan también muchos medicamentos. Ok, encibión bioenergético que es la flora intestinal la va a desinflamar. Linaza la va a desinflamar. Póngase fomentos de árnica en esa zona y si tiene dolor también puede utilizar cataplamas de papa. 68 años de edad me agito mucho casi me muero cuando hago esfuerzo casi me muero me da tos y no es de pulmón no soy hipertenso no soy diabético que puede ser y si hay tratamiento o algo. Pruebe coenzima Q10 y espino blanco. La coenzima Q10 es tiene gran afinidad con la mitocondria y el espino blanco es el cratagosoxayacanta que le va a ayudar mucho a este problema esperemos y nos va a hablar cómo se sintió. Respecto al comentario de que el queso pues no era bueno para las varices nos dicen si todos los quesos o el queso panela se excluye de esta lista. Miren, cuando nosotros hablamos es que luego luego empieza empieza la polémica ¿verdad? Y realmente vamos a dejar este tema del queso para traerle las investigaciones científicas en 4 o 5 minutos sacamos y decimos por esto y esto y esto y esta sustancia y así ¿qué les parece? Para no nomás estar así de palabras es decir esto es puntual la situación y ponernos todos listos porque si no van a decir los queseros oye pues hay el canel un pecho ahí bueno que no sea así ¿verdad? 52 años fumando perdón 52 años y 30 fumando ¿qué le puede hacer para dejar? Miren este tres formas rápidas uno ayune ayune no haga nada de comer nada ni nada hasta las 12 del día o sea se levanta ayune y va a tener este rechazo dos el ajenjo hay hay tratamientos inclusive aquí lo dice el libro salud y curación por hierbas el ajenjo es especial para dejar de fumar es un desintoxicante el ajenjo ayuda aquí lo tengo ayuda en gran manera en gran manera a dejar de fumar también lo que se puede hacer es una envoltura se pone una la persona se acuesta en una sábana en una sábana mojada y se cubre bien entonces y luego se le pone una sábana seca y empieza a sudar cuando empieza a sudar empieza a depurar y las personas que tienen algún tipo de drogadicción se depura su organismo y cuando viene otra vez la sustancia que les causaba adicción la rechazan la otra es si usted le saca el tabaco al cigarro y raya este se me fue esta sustancia o cote de la madera y lo vuelve a meter al cigarro pues nomás dele un le causa un rechazo claro nomás trate de fumar esos que no va a poder no lo pase nomás hágale como que lo va a pasar pero no lo pase y la otra es traer una pluma o algo siempre en sus dedos porque a veces es el sistema nervioso quiere a fuerzas llevarse algo recuerde usted que la nicotina causa la adicción y lo relaja y demás pues mejor tome agua de alfalfa con limón piña y chía tome avena compre ginseng hay ampolletas de ginseng inclusive para las personas que tienen esa ansiedad por algunas drogas el ginseng lo relaja y va a estar muchísimo mejor nutrido y se va a quitar la ansiedad para ácido úrico en una persona de 42 años es hombre bueno si ya tenemos un pie muy inflamado con gota ahí hay que poner cataplasma de barro y hay que utilizar una planta que se llama matarique que va a ayudar a depurar también hierba el sapo y aún si usted come lentejas garbanzos chicharos cejotes habas pues los desechos de estas proteínas también le van a afectar entonces si afectan las de las las de las leguminosas que será comer camarones pollo cerdo de res o sea tiene que dejar la carne tiene que dejar la carne suena drástico ¿no? pero ¿en qué momento la va a dejar? cuando ya la ansiedadurico le ha ocasionado graves problemas o sea son sus alarmas son sus alarmas no coma para generar estados de toxicidad en ese organismo coma para regenerarse mire yo sé como no sabe algunas otras comidas por eso son importantes las clases de cocina que están preparando como no sabe otras otras comidas pues entonces cualquier cosa de lo básico se nos hace rico carne, leche, queso, huevo refrescos de cola chile en vinagre y de ahí nos salimos esa es la dieta y si no nos alcanza pues todo bien picoso y se le adiciona azúcar porque el azúcar es un es una droga todo trae azúcar y todo trae bastante sal y hasta los salados le ponen azúcar cambia un poquito eso y va a notar una gran mejoría para montarle los efectos nocivos de la infusión de la guanábana y también sus beneficios efectos nocivos de la guanábana de la infusión de la guanábana y luego dice tengo vitíligo habrá algo para acelerar el despintado el vitíligo perdón vitíligo de la piel que me recomienda para la neulargia del trigémino vámonos vámonos pues van todas en una pero no vámonos vámonos por una por una mejor hay que recomendar algo para buena memoria no efectos adversos de la guanábana de la infusión de la infusión de la guanábana no sé bueno no sé se vale no saber lo del vitíligo vitíligo hay un tratamiento cubano inclusive se vende en México nomás chequese que sea cubano sí que sea de origen cubano este hay buenas referencias aparentemente en el mundo los únicos que han descubierto el tratamiento son los cubanos no tengo más referencia que esa sinceramente algunas algunas dermatólogos y demás deben poderla orientar con más precisión y inflamación de nervios y demás yo le recomendaría que tome valeriana cedrón y pasiflora además que se haga se haga masajes normalmente usted tiene que aprender a seguir los nervios ¿sí? cuando hay mucha tensión toda esta parte está tensa cuando o sea usted tiene que saber si es un nervio cuando usted aplica un fomento caliente sobre la parte que está dolorida relaja el nervio si demás da un leve masaje activa la circulación y si usted toma jengibre cúrcuma que son analgésicos naturales va a notar que su nervio se relaja y haga ciertos movimientos que no hace normalmente para que haya esa desinflamación se me duermen las piernas y me duele la cadera ¿qué me recomienda? bueno miren está está la columna vertebral la la salen los nervios cola de caballo es una cola de caballo ahí lo que hemos dicho fomentos de de agua caliente fomentos de jengibre la papa rallada o bien las hojas grandes de lechuga no es bueno que se duerman estas estas extremidades ahí hay un indicio ya de que no está la cosa bien duerma boca abajo póngase la almohada y le voy a recomendar que vea a un a un colega nosotros de la sociedad naturópata juan antonio lópez mercado al 420 5251 le va a ayudar bastante para el unicomicosis recomendación y para subir un poco de peso mi mamá es diabética bueno este cuando nosotros hablamos de de hongos es dijéramos el pie atlete es algo sencillo pero cuando hablamos de hongos en las uñas si es un poquito más complicado porque porque normalmente está está oscuro está húmedo y hay temperatura entonces es un lugar muy propicio desde la recomendación que haga su aseo personal y ponga el aire en sus pies hasta este baños de asiento o sea que tienen que ver los pies con hacer baños de asiento haga los baños de asiento hay algo que decía Raúl Escobar o dice de la fiebre interna y algunos autores disminuye mucho esta fiebre interna cuando cuando los medios son propios para los hongos se desarrollan entonces a mí me gustaría decirle que con bicarbonato pues qué maravilla con bicarbonato en realidad hay algunas sustancias que pueden ser tomadas inclusive vea su podólogo por favor no se espere a tratarse las uñas de los pies a veces hay que ser muy específico con ese hongo mire pero si fuera pie atleta puede ser este poner en vinagre o hacerse un lavado con gobernadora le va a ayudar bastante también nos preguntan cómo se puede sustituir un antidepresivo con algo natural hierba de San Juan maravilloso qué me recomienda para la anemia y presión baja estoy bajo de peso tengo 53 años para la anemia no te lo has aprendido no me acuerdo frijoles de la olla mire frijoles de la olla es especial para la anemia muy bien muy bien muy bien está súper bien una persona que come frijoles hay cantidad de hierro la tortilla también es una buena proteína y alga espirulina tomar el jugo de dos a tres tomates licuado por un manojo de espinacas dos cucharadas de azúcar para que sepa bien y limón eso va a levantar increíblemente sus niveles de hemoglobina y si además adiciona a la espirulina no hombre pues ya adiós anemia que es bueno que es bueno para prevenir problemas con la próstata tomate y la planta saopalmito consumo bastante tomate especial para la próstata y saopalmito hágase los baños de asiento y mire como nuevo otra vez claro tiene que ver como anda por ahí checar bien sus niveles prostáticos porque a cierta edad empieza a dar problemas si usted batalla al orinar orina así como intermitente o tiene un dolorcito entre los testículos y el ano en esa región pues si hay que checarse hágase baños de asiento y va a sentirse bastante bien ve a su médico nos dicen ¿por qué a una señora de 75 años que le detectaron cáncer de mama le aconsejaron que deje de consumir soya o leche de soya? miren cuando nosotros voy a comentar una planta que ayuda vamos a hacer un comercial que ayuda para que haya senos firmes este y en cierto volumen se llama al próximo programa se los voy a decir ahora es cierto es el fenogreco es el fenogreco ayuda mucho para aumentar el busto de manera natural y es una planta de efectos galactógenos ayuda a producir bastante leche entonces probablemente cuando una mujer tiene problemas en los senos no se recomienda que utilice el fenogreco ni la soya porque la soya tiene propiedades o fitoestrógenos naturales entonces lo que menos queremos es un aporte hormonal ni siquiera natural para esperar que ciertas situaciones cáncer y demás remitan mejor le recomiendo que consuma otro tipo de germinados otro tipo de alimentos pero eso sí la organización mundial de la salud hace referencia a ciertos tipos de carnes que producen cáncer sea más vegetariana y va a notar cómo se remite su enfermedad porque va a ser más alcalino su estado corporal qué bueno para la colitis nerviosa y hay dolor ya fui con el doctor general y me dio medicamento para desinflamar el colon y pues ya tengo 12 días y no he logrado nada positivo ¿qué me sugiere para desinflamar? cedrón utilice cedrón utilice anís estrella poquito anís estrella pasiflora valeriana y si puede usted ponerse barro al vientre y dormir con barro al vientre sería muy favorable evite por favor evite consumir leche con azúcar se inflama inmediatamente frutas con verduras o en algunas personas dulce con salado eso va a hacer que esté más tranquila las plantas que yo le di tienen un efecto de sedante y relajante suave si usted puede es muy barato digo estamos hablando de cosas baratas aplicarse unas tres inyecciones de complejo B eso le va a favorecer bastante bien el consumir tomate el masticar muy bien los alimentos hace que se reduzca de manera sorprendente la colitis no tome agua con los alimentos miren cuando nosotros bloqueamos las rutas metabólicas si yo no mastico bien no mastico bien no ensalivo bien entonces mi proceso digestivo se ve alterado y ya no se asimila bien el nutriente y me inflamo su intestino no es una bolsa aunque ya las bolsas ya las están quitando no es un depósito de basura tiene que estar fluido y a veces comemos y parece que echamos ahí todo y luego no sale y empieza a oler mal y demás no trate que sus alimentos sean frutas y verduras porque el tiempo requerido para la digestibilidad es dos a tres horas cuando las carnes tardan hasta 24 horas o ciertas combinaciones vuelvo a repetir va a una fiesta va a una fiesta y come de todo y sale pero inflamado así nos pasa aunque no estemos en fiestas a veces la casa y nuestra mesa es una fiesta de inflamación entonces seleccione mejor sus alimentos para que es bueno el mate bueno es una es una planta que se ha utilizado como refrescante pero no no es recomendable está de entre las del café y té negro y demás muchas gracias Jorge Ufman por estar con nosotros piden su número telefónico bueno el teléfono de la sociedad naturópata son dos es el 614-36-612-36 614-36-612-36 y el 614-462-5151 462-5151 buen provecho muchas gracias y que tenga un excelente día pues hasta aquí llegó el programa de hoy nos vemos el día de mañana con el favor de Dios recuerde agradezca valor y disfrute cada momento que le otorga la vida porque no retornará jamás gracias gracias gracias